En el punto número 1, aprobación en su caso del acta del 17 de enero de 2019. ¿Algo que decía el acta? ¿No? ¿Nada? De acuerdo. En el punto número 2, aprobación definitiva de estudio de detalles de parcelas 1467 y 1468. Vale, el dictamen. Vista el expediente de aprobación inicial del estudio de detalle de las parcelas 1467 y 1468, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 1467 y 1468. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? ¿Has visto los informes? ¿Has visto el expediente? ¿Nada? ¿Habrá dicho? Bueno, ya planteamos en comisión que teníamos dudas respecto a algunas de las modificaciones que se plantean. Una vez revisado el expediente, entendemos que en la documentación que hay en el pleno existen contradicciones entre el informe del arquitecto municipal o quien firma este expediente porque en uno de los puntos dice que debe advertirse que se han realizado dos cambios, además de la cuestión subsanar. Por una parte se ha añadido la chapa metal como material de fachada y por otra se ha suprimido la obligación de que la plaza de aparcamiento tenga más de 20 metros. Cuestión de la que nunca se había informado. Y si leemos la propuesta de modificación solicitante, se dice que va a dejar en concreto en cuanto a las dimensiones mínimas del aparcamiento interior si estará lo dispuesto por la normativa de habitabilidad vigente, no siendo obligatorio sobrepasar los 20 metros cuadrados construidos establecidos en la ordenanza de Indicú. Entonces entendemos que hay una contradicción en el informe que consta en el expediente y lo que solicita que se debería declarar. Aparte, posteriormente la comisión se ha aportado un plano de su tal cuestión que no computa, donde ya se detallan distintas estancias. Pues aquí se nos acaba de informar al respecto ahora un momento antes de empezar. Entendemos que eso también debe de estar informado. Y alguna otra cuestión que ha ido surgiendo. Siempre se ha hablado de este expediente, que estamos hablando de modificar la alineación del cierre. Y leyendo la propuesta se habla también de modificar las rasantes de la parcela. Entonces entendemos que eso es una modificación sustancial entre la aprobación inicial y final. E incluso en el texto de aprobar se han cambiado párrafos enteros referente a los aleros, donde iba un alero necesariamente y se nos vendió que era un tema de protección solar y de habitabilidad y demás. Ese párrafo desaparece entero y se sustituye porque se permite el uso de aleros y elementos salientes en fachadas en toda su longitud, si fuera necesario, al no volar sobre espacio público, etc. Entonces entendemos que se han cambiado párrafos enteros entre el texto que se sometió a aprobación inicial por parte de la alcaldía y el que se trae a su aprobación. Por parte de la Secretaría se informa que no ha habido alegaciones al documento, sin embargo ha habido modificaciones a nuestro entender sustanciales, como párrafos enteros. Entonces lo que solicitamos es que se quede encima de la mesa, que se aclaren todas esas cuestiones, que se informe correctamente, si tiene que volver a estar la exposición pública porque se determina que las modificaciones son sustanciales y por tanto tiene que volver a ponerse a la exposición pública, pues que se aclaren todas esas cuestiones y que se quede encima de la mesa. Si no, evidentemente votaremos en contra. ¿Nada más? ¿Nada más? Nosotros, como no puede ser otra manera, vamos a dar por bueno el informe de la técnica municipal, que para eso es la experta, lleva muchos años trabajando con el plan urbanístico municipal. Por supuesto todo el mundo es susceptible de que se puede equivocar, pero nosotros lo vamos a dar por bueno, que entendemos que para eso está. ¿Y si queréis decir a alguien algo más? Bueno, nosotros por nuestra parte también, nosotros no somos arquitectos, ingenieros ni nada de eso, o sea, nos tenemos que basar en el informe que han hecho los técnicos y no dan motivo alguno para que se gote en contra. Al final también lo que queremos es desatascarnos este tema y que los vecinos y vecinas de Orcoyen que quieren venir aquí y hacerse una casa o demás, pues tengan las mejores garantías. Perfecto. ¿Algo más? ¿El Ángel? ¿No? Entonces pasamos a votar. ¿No? ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? 7, no entiendo, 7 a favor. ¿En contra? 4. Vale. Pasamos al punto número 3, si os parece bien. Aprobación definitiva, estudio de detalle, parcela 1453. Visto el expediente de aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela 1453, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela 1453. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Has visto el expediente, los informes, todo lo que hay, algo que decir? ¿Puedo decir? Pese a que aquí estamos aprobando únicamente sobre los límites de la parcela, no concretamente sobre el modelo o las dimensiones o demás de la piscina que se va o que quieran construir, sí que entendemos que existe un plano de la piscina puesto y que no está dimensionado, con lo cual una serie de cuestiones que aparecen en la ordenanza, o la modificación de la ordenanza para la instalación de piscinas, no sabemos si se cumple, entonces queremos que se advierta en la aprobación de que la piscina que aparece en el proyecto con las dimensiones y los planos, que no es lo que se le está autorizando, porque en su escrito cogen el párrafo donde habla que la altura de la piscina no superará 2,50, es lo que justifican, pero dos párrafos más abajo de la ordenanza habla que para que no consuma ocupación esa piscina, que al final es lo más relevante luego a la hora del tema urbanístico, que esta no tendrá una altura superior a 2,20 en ningún punto, entonces entendemos que hay que advertirle que sobre esa apreciación del 250, o por lo menos que lo sepa de antemano, porque si no luego, pues igual cree que le estamos autorizando a poner algo que no es lo que se está aprobando, exclusivamente se está aprobando el modificar los límites, la alineación de la parcela hacia la colindante, entonces la aprobación de esto entendemos que no vincula con el proyecto o con los planos que hay, entre otras cosas porque no está ni dimensionado, o sea, no aparecen las medidas ni las características de la piscina, pero sí que se advierta que para que no quiera que consuma ocupación, no deberá superar los 2,20 metros en ningún punto el cerramiento. Bueno, si se le hagan esa asistencia, pues aquí quede claro lo que se le está aprobando y lo que no en el estudio de detalle, supongo que luego se obtendrá una tramitación de proyecto, una licencia, etcétera, o sea, una aprobación de proyecto, una licencia en base a ese proyecto, pero bueno, que se le haga esa advertencia por si vaso, ¿vale? Venga, pues votos a favor del dictamen de la comisión con la advertencia que se ha juntado. Unanimidad. Suponiendo que lo que está diciendo Breiso es lo que es, claro. No, 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 digo, digo, que hablamos muchas cosas y luego, bueno, puede haber interpretaciones, puede haber segundas historias, no, no, ya, pero bueno, suponiendo que lo que dices es correcto, que se le haga la consiguiente aviso, vamos, ¿vale? Venga, pasamos al punto número 4, obras de la carretera, ampliación del plazo. Vale, y dígame. Vista la solicitud y los informes presentados por la Dirección Facultativa para las obras de la carretera de Chauri, esta comisión informativa somete a consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la ampliación del plazo del contrato en 40 días firmado con Cobosa SLU del contrato de obra para las obras en la carretera de Chauri, por lo que el nuevo plazo de finalización de las obras queda fijado en el 1 de marzo de 2019, sin perjuicio de las penalidades e indemnizaciones por daños y perjuicios que el retraso de la terminación de las obras puedan corresponder al Ayuntamiento. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. Bueno, hemos hablado largo y tendido sobre esto, lo dejamos en el Pleno anterior, lo volvimos a hablar en comisión, hay documentación, hay informes, bueno, hay diferentes cuestiones que hay que valorar, entonces, ¿tenéis algo que decir? Nada, breiso. Sin nada, sin más. No, 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 otra, yo, no, 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 sin más, que bueno, pues que, pues bueno, que habrá que ceñirse a lo que viene en el informe, pero bueno, que cuando se acabe y se ejecute la obra, pues bueno, pues que tengamos en cuenta el que sí hay que reclamarle o lo que sea, como ya lo hemos hablado en comisión, sin más. Pues como bien dices, ya hablamos de lo que ha tenido en el Pleno de este punto. Nosotros seguimos pensando que no está justificado el aumento de todos los 40 días, de algunas cuestiones que no se justifican. Sin embargo, sí que entendemos que la empresa constructora, la que está ejecutando las obras, pues evidentemente no es responsable de las deficiencias del proyecto. Entre el Pleno anterior, incluso entre la comisión anterior, se nos ha facilitado un informe del arquitecto técnico y de la secretaria que concluye muy claramente que la modificación se debe a deficiencias en el proyecto inicial. A nosotros nos alegra porque ya está muy claro cuál es el origen de estos problemas. Entonces, basado en todos esos informes, incluso la Dirección de Obras reconoce que esa modificación de los tamaños es lo que provoca el retraso, aparte de lo que se va a aprobar, que es la ampliación del plazo, con esa coletilla de las posibles penalidades y indemnizaciones, pues nosotros queremos presentar una enmienda para añadir un segundo punto que vincule esta aprobación a un acuerdo de abrir un expediente para empezar la posible reclamación por los daños y perjuicios que ese proyecto deficiente va a costar al ayuntamiento. Entonces proponemos añadir un punto segundo que diga la apertura de un expediente para reclamar las penalidades e indemnizaciones por daños y perjuicios que el retraso de la terminación de las obras por las dificultades del proyecto inicial pueda causar. Bueno, por matizar ese informe, dice eso y otras muchas cosas más. Entonces, nosotros, a través de las explicaciones que dio la técnica municipal y lo que consideramos nosotros oportuno en este caso, no vemos que esté vinculado al 100% el retraso de la ejecución de la obra con el error de diseño del proyecto. Se dijo por pasiva en la comisión que no tenía que ver el mal diseño del proyecto o mala planificación del proyecto con la ejecución in situ de la zanja para la colocación de los tubos. Entonces, que eso conlleve un expediente sancionador a la dirección de obra, pues yo me parece que es decir mucho. Entonces nosotros estaremos en contra de la enmienda que plantea Bill en ese punto añadido. No sé qué tenéis que decir los demás. Si queréis decir algo, pasamos a votar la enmienda, pues. No sé, pone en duda la afirmación que hacemos respecto a la conclusión o se dice que, o se afirma que se dice más cosas, queremos solicitar a la Secretaría la lectura interna del informe que consta el expediente, para que todo el mundo escuche lo que dice en esto y no quede a interpretaciones. Entendemos que aparece recogido dentro de la normativa el poder solicitar que se dé lectura a la documentación interna. Pero a mí me extraña la diferencia de criterio cuando habéis puesto en entredicho los informes de la técnica municipal antes, ahora os queréis seguir al 100% a lo que dice un informe de la técnica municipal que dice eso y otras muchas cosas. Y no está diciendo que, bueno, que si os parece eso. Pero bueno, me parece un cambio de criterio que, pues, interesado. Pero bueno, vamos a leerlo. Ya, un segundo por contestarte a esto, para que no tiene mucho que ver con esto. A ver, en el anterior punto, hemos dicho que había diferencia de criterios entre lo que propone el solicitante y el informe que consta en el expediente respecto a lo del tamaño de las plazas. Por contestarte, digamos, en lo que es el punto anterior. Ya que llevamos toda la semana mirando este tema, agradecerle a la arquitecta técnica municipal, o sea, a la arquitecta técnica, todas las horas que han metido con nosotros para explicarnos y para ver bien lo que había, te diremos que el informe de Silvio Arbaring está equivocado. La apreciación que hace sobre los 20 metros está modificada. Entonces, hemos encontrado precisamente que una de las modificaciones o una de las cosas que desaparecieron en la modificación urbanística es la obligación de que las plazas de aparcamiento dentro de la parcela tengan 20 metros cuadrados. Cuestión sobre la que nosotros no recordamos que se hubiese hablado. Entonces, nosotros no ponemos en duda los informes de nadie. Los corroboramos y cuando hay cosas que no fallan o que no coinciden, intentamos averiguar por qué habitualmente. Entonces, en este, el informe corrobora lo que venimos diciendo desde la anterior vez, que la causa del retraso, la gran mayoría, es por las deficiencias del proyecto. Y por eso hay un informe, y se habló en el anterior pleno, y yo creo que estáis por la labor, y al menos ha dicho, es que no se le van a pagar los honorarios de la modificación del proyecto porque tiene un error. Ese error ha traído todo lo demás. Entonces, evidentemente, entendemos que la constructora, quien está ejecutando, pues no es la responsable de esto, la responsable es quien diseñó el proyecto, que a la vez son dirección de obra. Entonces, nuestra propuesta, es clara, proponer ese punto. Como dice, es que dice muchas otras cosas, el informe, pues que se lea, y así todos escuchamos, para quien no se lo haya leído, lo que dice el informe. Pero, tenemos un informe, que se va a leer ahora, dice, entre eso y otras muchas cosas, y también estuvo la técnica municipal, en la comisión, diciéndoos por qué se había ejecutado el retraso, y que no era imputable a la falta o el error de planificación del proyecto, que era una cuestión de ejecución in situ de la obra que se modificó a raíz de las... De las deficiencias del proyecto. De las apreciaciones de la mancomunidad con respecto a las deficiencias del proyecto. Ahora, si quieres, por favor, lea. Informe sobre la procedencia de un aumento de honorarios. Vista la solicitud de Arquitrave y Compañía de Ingeniería... Perdona, ¿puedes repetir el título? Sí. Informe sobre la procedencia de un aumento de honorarios. Eso. Vista la solicitud de Arquitrave y Compañía de Ingeniería, llegada por e-mail el día 10 de enero de 2019, se emite el siguiente informe. Primero, con fecha 23 de abril de 2018, se firma el contrato entre el Ayuntamiento de Orcoyen y Arquitrave y Compañía de Ingeniería de LL, cuyo objeto consistía en la redacción del proyecto básico y de ejecución de aceras, asfaltado y rotonda en carretera de Chaurí, en Orcoyen, incluyendo la dirección de obras. Fase 3. Segundo, Arquitrave diseña el proyecto y como dirección facultativa inicia las obras de la carretera de Chaurí, cuya acta replanteo data del 20 de septiembre de 2018. Tercero, el 24 de octubre de 2018, una vez iniciadas las obras, se recibe en el Ayuntamiento informe no favorable de la mancomunidad de la comarca de Pamplona de 17 de octubre. En el informe no favorable de la mancomunidad de la comarca de Pamplona de 17 de octubre de 2018, se informa que, en cuanto a los caudales que aportan las cuencas vertientes al colector, no se puede valorar su adecuación, ya que no se aporta un plano de cuencas y de los nodos receptores. No se aporta una tabla de las cuencas donde se indique para cada cuenca la superficie drenante, los parámetros hidrológicos, tiempo de concentración, el caudal vertiente y el nodo receptor. Tampoco se aporta una tabla con la capacidad de los colectores por tramos, diámetros, longitudes, rugosidades, el coeficiente que en la aplicación de la fórmula de Manning debe ser de 0,014. Calados, se admite un calado máximo del 80% y velocidades. Apuntar aquí que la ordenanza sobre redes de saneamiento de la mancomunidad no admite el uso de tuberías de PVC por encima de 500 milímetros de sección y tampoco la adopción de secciones 630 milímetros que no estén normalizadas en dicha ordenanza. Cuarto, a 10 de enero de 2019 el Ayuntamiento de Orcoyen recibe por e-mail por parte de Arquitrave un presupuesto modificado del proyecto. En dicho presupuesto se detallan los honorarios del proyecto y de la dirección de obra derivados de la modificación de las obras como consecuencia de los requerimientos de la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Quinto, con fecha de 14 de enero de 2019 se recibe por parte de la dirección facultativa un informe en el que se explica que en primer lugar se ha solicitado la selección de unos coeficientes más conservadores para determinar el coeficiente teórico de escorrentía c de las superficies afectadas que incide directamente en la sección final de la tubería por lo que partiendo de la cuenca y pendientes iguales se llegan resultados en las secciones de los colectores muy distintas llegándose a adoptar una sección de 7.853 centímetros cuadrados donde actualmente se funciona con 2.827 centímetros cuadrados sin ningún tipo de incidencias y cuya renovación se ha previsto en el proyecto por deficiencias detectadas en la inspección con cámaras de villa ordenadas por el Ayuntamiento de Orcoyen y en el tramo final del colector da solución a las viviendas que están en cotas inferiores al de los viales actuales. Estas diferencias en la sección de los colectores se pueden ver claramente en los anejos 1 y 2 que son los planteamientos iniciales y finales realizados a mancomunidad en la comarca de Pamplona para su aprobación. Además, se ha previsto el futuro desarrollo de la red separativa con la incorporación de superficies que en la actualidad no abiertan al colector existente de Pluviales zona del Colegio San Miguel que lo hace a un colector unitario es decir a saneamiento de fecales hasta que se renueven las redes del sector de unitarias a separativas. Sexto a 18 de enero de 2019 se recibe por parte de un técnico de urbanismo de la mancomunidad de comarca de Pamplona un email explicativo sobre el informe emitido por esta entidad de 17 de octubre de 2018. En este email se explica que el fundamento de la emisión del informe no favorable radica en el anejo 8 cálculos justificativos en redes de saneamiento pluviales. En este anejo los coeficientes de escorrentía son superiores a los finalmente adoptados. Se reducen los coeficientes del proyecto con respecto a la propuesta posterior. El proyecto no incluía una tabla de las cuencas donde se indicase para cada cuenca la superficie drenante. En el apartado 2 del anejo se incluían unas superficies para el cálculo de los tramos del colector muy pequeñas que no se sabía a qué delimitación correspondían. También en este anejo del proyecto se adoptó un coeficiente de rugosidad de las tuberías de 0,009 frente al 0,014 que exige la ordenanza de la mancomunidad. Solo este aspecto supondría pasar de una sección de 600 milímetros a 1.000 milímetros. Séptimo, visto el informe de mancomunidad parece razonable pensar que Alquitrave debía haber tenido en cuenta en proyecto los aspectos que menciona la mancomunidad. Conclusión, la modificación se debe a deficiencias del proyecto inicial y por tanto no cabe la aceptación de un aumento de los honorarios en la modificación del proyecto debido a dichas deficiencias y en consecuencia de la dirección de ejecución de dichas obras. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. Firmada por la arquitecta técnica municipal y por la secretaria. Vale, leído el informe, ahora pasamos a votar la enmienda que ha propuesto el compañero de HB. Votos a favor de la enmienda 4. Votos en contra 7. Ahora, si os parece bien, pasamos a votar el dictamen el cual incluye el acuerdo de no pagar la dirección de los honorarios de la dirección de obra de esa parte de haber rehecho el proyecto por el error que tenía. El dictamen, en el punto que se aprueba, no aparece nada de no. O sea, el punto que va a aprobación es aprobar la ampliación del plazo del contrato de 40 días firmado con Cobosa por lo que el nuevo plazo de dirección queda fijado el 1 de marzo sin perjuicio de las penalidades e indemnizaciones por daños y perjuicios que el retraso de la terminación de las obras puede corresponder al dictamen pero no se habla de no pagar. Bueno, lo añadimos. Si no aparece, lo añadimos. No, es que dos segundos que se añade eso. Sí, bueno, yo daba por hecho que lo estaba en el expediente pero bueno, lo añadimos como punto número dos para que toman un acuerdo donde no se le agarra. Estaba en el incestor de eso. Vale, pero en lo que se trae aprobación no pasa nada, lo añadimos como comentamos. Venga, votos a favor del dictamen incluido lo que acabamos de comentar. Votos a favor. Sí, porque si añaden eso, sí. Vale, todos unanimidad. Yo daba por hecho que iba incluido, pero bueno. No, mejor concretarlo, sí. Vale, en el punto número 5, pasamos, modificación presupuestaria 2 barra 2019, fiestas, contratación limpieza viaria, pasarela pamplona orcoye, mobiliario, ordenadores, etc. Mientras nos buscan EREA, ya todos lo conocemos, ¿no? La modificación de las partidas, para qué son, el tema de fiestas, el tema de la pasarela, que bueno, la propuesta es de aumentarla un poco para esa posible convenio de nostalgia. Aquí no la tengo, voy a buscarla. Como hay que sacar el concurso de la limpieza viaria, pues también amoldar el presupuesto al pliego que se va a sacar y una compra de mobiliario y ordenadores. No sé si la habéis visto en la documentación, si tenéis algo que decir. ¿Quieres leer primero el dictamen? Sí, le doy el dictamen. Visto el informe de modificación de crédito presentado por la intervención del Ayuntamiento de Orcoyen, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el estudiante de modificación presupuestaria en los siguientes términos. En suplementos de crédito, 9.500 para el servicio de limpieza viaria y 8.500 para las fiestas de junio. En financiación, 18.000 euros de remanente de tesorería para gastos generales. Y en créditos extraordinarios, 30.000 euros para la pasarela peatonal, 1.500 para mobiliario de oficina del Ayuntamiento, 3.500 para equipos de procesos informáticos del Ayuntamiento y en financiación, 30.000 euros del remanente de tesorería por recursos afectados y 5.000 de remanente de tesorería para gastos generales. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. Vale, como ya lo hablamos en comisión y os hemos hablado un poquito ahora, a ver si tenéis algo que decir, alguna cosilla. Sí, bueno, nada, vista la documentación, evidentemente, nosotros, el Partido Socialista, va a votar a favor de las tres, de todas las modificaciones presupuestarias. no obstante, recalcar, ¿no?, pues que, sí que me gustaría, ¿no?, pues que las decisiones o los comentarios que se hacen en las comisiones, pues luego se extrapolan a los, a los tuits, se autorretuitean, y demás, diciendo cosas que no, que no son ciertas, ¿no?, que nosotros en ningún momento hemos dicho que no estemos a favor de, evidentemente, de la pasarela, es una de nuestras reivindicaciones que llevamos durante, pues bueno, toda la legislatura, y que no quede por 30.000 euros el que se haga o no se haga la pasarela. Lo que sí me ratifico, y reafirmo mi posición, es que, estamos firmando una modificación presupuestaria en base a un convenio que todavía no tenemos. Entonces, pues bueno, sí que me gustaría, Carlos, que apremiaras al departamento correspondiente del gobierno de Navarra que ese convenio, pues lo tengamos con prontitud, pues para saber realmente si con esos 30.000 bastan o tenemos que poner más dinero, para que no nos pille el toro. Perfecto. Nosotros, bueno, qué decirnos sobre el tema de la pasarela. Estamos un poco, como quien dice, con el mazo detrás de la puerta y con la escopeta, porque no nos, o sea, entendemos que es una cosa lo suficientemente importante como para solicitar de todas las administraciones la mayor viabilidad y la mayor rapidez posible. De hecho, estamos continuamente con correos electrónicos, con llamadas por teléfono, al director general, o sea, intentamos que sea lo más rápido posible. La última reunión ya, ya sabéis, ya hablamos en comisión que tuvimos hace 8 o 10 días, 12, y bueno, ya os expliqué, o ya os explicamos los que estuvimos en la reunión que el planteamiento del departamento del departamento inicial de ese superborrador de convenio, pues ya al parecer ya no valía, hay que repensarlo, porque parece ser que no puede ser un convenio entre tres administraciones, entonces el departamento de carreteras, pues bueno, lo iba a pensar, lo iba a consultar con sus asesores legales y nos iban a hacer, o tenían que repensarnos una manera de salir un poco de ese atolladero, porque nosotros no le veíamos mucha razón el tener que, que el departamento, como es una, una partida presupuestaria denominada como subvención, nos tenía que firmar un documento convenio con nosotros para darnos la subvención al ayuntamiento de Orcoyen y luego el ayuntamiento de Orcoyen firmaron un convenio con el ayuntamiento de Pamplona para que fuera el ayuntamiento de Pamplona que se encargara de la adjudicación de las obras, de la construcción de la pasarela, bueno, de una serie de cuestiones que no lo veíamos desde el punto de vista práctico, pues no tenía ninguna lógica, ¿no? Entonces lo que se les propuso es que dieran una vuelta a ver si podía ir directamente esa subvención, en vez de que fuera una subvención, que fuera una partida del propio departamento para ejecutar ellos la obra o en el peor de los casos que fuera el gobierno de Navarra quien diera esa subvención en vez de al ayuntamiento de Orcoyen al ayuntamiento de Pamplona para que ejecutara, como no puede ser de otra manera en un término municipal suyo, el de Pamplona, pues que pudieran ejecutar ellos la obra, ¿no? Entonces ahí estamos, pues todo el día ñiquiñaca, ñiquiñaca dándoles, dándoles caña, pero bueno, pues ya sabéis también cómo funcionan las cosas y intentaremos agilizar lo mayor posible, pero en este caso no depende de nosotros, o sea, sí que estamos, yo dije, y lo he repetido más de una vez, que somos un poco los kiliquis de la comparsa, ¿no? Los reyes europeos y africanos y demás son, pues el departamento y el ayuntamiento de Pamplona, nosotros somos un poco el hermano pobre de todo esto, ¿no? Somos los que más lo necesitamos, pero bueno, también quiero agradecer y ya me habéis oído también más una vez la predisposición del ayuntamiento de Pamplona y del departamento, pues bueno, sobre todo el ayuntamiento de Pamplona está en ninguna predisposición y ahí estamos, intentando luchar, ojalá en vez de 130.000 fueran 80.000 y si hubiera que poner, como bien dices, pues otro poco, pues habría que hacerlo, ¿no? Bueno, entendemos que no se va a variar mucho los, y entendemos que la partida presupuestaria y la tenemos que tener preparada para que luego no nos vengan a decir, no, es que no tenéis la partida presupuestaria, pues nosotros nos queremos adelantar un poco a los acontecimientos, pero a tener preparado para en el momento que haya que firmar que no quede por el ayuntamiento del Coyen esa agilidad del procedimiento. Vale, ¿algo más sobre las partidas presupuestarias? Pues nosotros, respecto a la pasada, el hacer tuyas tus palabras, como he dicho muchas veces que nosotros hablaremos cuando no queramos conveniente con este tema, mientras seguimos haciendo nuestras tus palabras, estamos trabajando en la línea más que correcta, así que por contestar un poco a Erika, no tiene nada que ver el convenio con lo que vamos a probar, o sea, lo que vamos a probar es la cantidad máxima que nos podría tocar al intento del Coyen, esa cantidad, entiendo que así lo explicaron en la reunión, e incluso las expropiaciones están bastante por encima, se ha calculado bastante por encima, hay un proyecto que en esa misma reunión se dio el visto bueno por parte de todas las partes a que sea el que se ejecute, un proyecto que está ya presupuestado, con lo cual entendemos que no tendría por qué subir más, en todo caso bajará porque la aportación del gobierno de Navarra es fija, es una subvención, a ver si conseguimos, pulimos esos temas técnicos en los que estamos trabajando, y luego para terminar pues eso, que somos los kiliquis en todo esto, pero que repartimos un montón y hacemos bailar a los frijantes y así se lo dejamos claro al director de obras que bueno, todos sabemos lo que nos dijo en la reunión y lo que le dijimos, le dijimos que en junio le avisamos que iba a tener el dinero y a final de año pues tiene el dinero y hemos movido a todos esos gigantes pues estos pequeños kiliquis, muy kiliquis, yo cuando hablo de kiliquis hablo un poco sobre todo por el volumen, por el tamaño, porque luego los guerrerillos somos o guerreros somos pero es más que nada cuestión de tamaño, vamos, de volumen. Miguel Ángel, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, en aquella reunión se dijo tantas cosas que se pueden sacar dos o tres importantes, las demás se las lleva el viento y es que el gobierno de Navarra se quiere desembarazar totalmente de la pasarela, yo no sé si quizá fue por un error que puede ser que puede ser precisamente del título de cómo se puso el tema este cuando se puso la moción, pasarela de Orcoyen, no, no es una pasarela de Orcoyen, es una pasarela de Pamplona a, de Pamplona a, ser Orcoyen a la Azul y etcétera, etcétera, de Pamplona a Orcoyen. Entonces, obviamente, como se aprueba dar un dinero a la pasarela de Orcoyen, pues, el gobierno ¿qué hace? Pues da a Orcoyen y Orcoyen es el que luego le dice, mira, ahora le das tú a Pamplona y que Pamplona tal, pero vamos, el gobierno se quiere desembarazado hasta tal punto que, según dijo Nacho allá en director, el proyecto está todavía sin aprobar y que yo sepa, no sé si lo habrán aprobado y yo no tengo noticia. Sí que dijo que se iba a reunir con el consejero, lo ignoro si se ha reunido con el consejero, pero sí, desde luego, en el ayuntamiento han empezado a trabajar sobre un nuevo convenio porque el ayuntamiento de Pamplona está claro que entendió que la pasarela es de Pamplona porque está en Pamplona para Pamplona y que posteriormente donde desemboca esa pasarela aunque haya un desdoble de la carretera seguirá un terreno donde es edificable y habrá casas el día de mañana por lo tanto es perfectamente utilizable para Pamplona para Pamplona si Orcoyen puede pasar hacia Pamplona los de Pamplona también podrán pasar hacia Orcoyen digo yo entonces está ahí el tema Pamplona está trabajando sobre ese tema la verdad es que nosotros aunque estamos dando mucha guerra en ese aspecto pues las noticias que yo os puedo comunicar hasta el momento pues no son no las sé no sé en este momento cómo están pero sí que según dijo José Borrea allá en la reunión que tuvimos y según me consta a mí la cantidad de comisiones de urbanismo que tienen todos los miércoles ese miércoles que hace 12 días de aquello ese miércoles lo iban a llevar y van a empezar a trabajar y sí sí que se lo llevó a la comisión y han empezado a trabajar ¿cuándo terminarán? pues no lo sé desde luego tienen que terminar pronto por una razón porque el día 31 de diciembre como no se hayan empezado las obras ese dinero desaparece ese dinero desaparece porque está puesto para este ejercicio si empiezan las obras aunque sea se pone una piedra solamente eso ya sería suficiente una vez empiezan las obras para que el año siguiente ese dinero se quede pero bueno seguimos trabajando todos porque esto yo creo que ha sido un trabajo que inicialmente se empezó hace muchos años con unos otros lo siguieron otros se han ido siguiendo si nos hemos ido montando todos en el carro y estamos todo el ayuntamiento yo creo que detrás de eso porque es un bien que vendría extraordinariamente a nuestro pueblo y a toda la comarca también a toda la cuenca pero especialmente a Ocoyen porque es el más perjudicado concretamente porque es el más cercano y el que tiene más problemas para pero bueno si otro que quiera pasar de Arazuri por ahí está en el mismo riesgo y en el mismo caso de ser atropellado perfectamente como uno de Ocoyen de todas formas insisto que esto es una obra de todos y como obra de todos lo estamos llevando y tenemos que seguir todos atacando hasta que logramos conseguir que se haga ese proyecto que se pusiera muy bien en Pamplona porque incluso decían que el mantenimiento por lo menos de los caminos lo llevarían lo que ya no estaba muy claro si era la plataforma exactamente quien iba a llevar el mantenimiento de la plataforma si sería el gobierno yo creo que el gobierno no lo va a llevar pero bueno es pecataminuta eso lo importante son las cosas y luego pues el trabajo que cuesta el hacer todo eso pues nosotros no tenemos los medios que puede tener Pamplona que para ellos eso es nada es una piedrecita para nosotros es un mundo eso porque no tenemos que entender y tenemos que entender y estamos bueno preparados sí pero no tenemos tendríamos que dejar otras cosas por lo tanto tenemos que seguir insistiendo trabajando para que esto cuanto antes se ponga en solfa y cuanto antes haya un convenio entre Pamplona y Orcoyen y el gobierno de la barra dé a Pamplona el dinero no a nosotros sino dé el dinero a Pamplona cambiando el título que también se dijo que se cambiase el título de aquello si es que se podía de que no se fuese con la sala de Orcoyen sino de Pamplona a la cuenca lo que sea pues tenemos que seguir insistiendo repito para que antes del 31 de diciembre tengamos algo hecho para que ese dinero que tenemos de las cuatro las 550.000 euros no se escape eso es lo que tenemos que hacer y seguir insistiendo me parece que no había dado nunca una modificación presupuestaria tanto juego pero bueno por matizar un poco es que la tiene que la tiene tiene ese juego además sobre todo tenía la de los 100.000 euros que aprobamos hace mucho tiempo esto es aumentar lo que ya había pero bueno por matizar un poco lo primero que planteaba Pamplona era que ni ellos que se deberían de haber hecho cargo de la partida presupuestaria sino que hubiera ejecutado directamente el gobierno de Navarra eso para empezar visto que el gobierno de Navarra pues por diferentes cuestiones no estaba mucho por la labor Pamplona se brindó que si esa primera posibilidad no se podía dar ellos asumirían la subvención por parte del gobierno pues sí por supuesto que es un trabajo y una cuestión que es importante para Orkoyen y que todos seguiremos apoyando que queda trabajillo por hacer porque empezaremos a discutir de diferentes cuestiones pues llámese mantenimientos llámese pagos llámese expropiaciones llámese pues diferentes aspectos que ya estipulaba ese borrador que ese ese súper borrador que ya yo quiero matizarlo de súper borrador porque a mí cuando me lo pasaron en el departamento me dijo claramente cuidado esto cogerlo con pinzas porque es un súper borrador tiene muchas cosas que trabajar parece que eso se ha venido abajo pues porque lo que os digo la partida presupuestaria así lo parece ser que que lo estipulaba por el tema de la subvención entonces pues eso y seguiremos insistiendo seguiremos trabajando y lo que se vaya dando pues lo iremos informando si hay alguna próxima reunión pues como no puede ser de otra manera también nos invitaremos para que vaya el que quiera él o la que quiera y eso pues nada pues votamos las las modificaciones presupuestarias vale venga votos a favor de las modificaciones presupuestarias todos de acuerdo unanimidad vale vale pasamos al punto número 6 modificación ordenanza reguladora de prestaciones económicas sí desde Bildu han presentado una enmienda entonces vale antes ante la celebración del próximo pleno municipal y en su punto número 6 sobre modificación de ordenanza prestaciones económicas venimos a presentar la siguiente enmienda en el punto número 5.4 cuantía máxima por solicitud se propone para aprobación un recorte de un 11,7% para las unidades familiares de una sola persona mientras para el resto de unidades familiares se proponen subidas entre un 19% y un 26,43% por lo que proponemos modificar las cuantías propuestas para que el aumento beneficie a todas las familias de Orcoya proponemos modificar la tabla con un aumento sobre la ordenanza vigente del 25% para las unidades familiares de una sola persona y un aumento del 20% para el resto por lo que el texto quedaría a los efectos de lo previsto en la base 3.3 se considera que se carece de medios económicos suficientes cuando los rendimientos netos mensuales según los miembros de la unidad de convivencia no superen las cantidades establecidas en la siguiente tabla si el número de personas es 1 los rendimientos mensuales netos deberían ser de 637,5 2 756 euros 3 828 euros 4 900 euros 5 972 euros y 6 o más 1044 euros y lo firma EH Bildu en Arcoi en el 20 de febrero del 2019 ¿qué diferencia hay con lo que propone el técnico municipal? muy bien a ver a esta propuesta según nos transmitiste y se ha hecho desde los servicios sociales pues hemos intentado estar con el responsable durante esta semana para que nos aclara o sea partiendo de que esto surge de la propuesta que hicimos el mes pasado para su renovación donde el resto de conceptos se han incluido tal y como nosotros los propusimos sí que detectábamos que aunque se planteaba una subida para todas las unidades familiares plantea que nos comentamos en comisión que nos chocaba que las unidades familiares de un miembro se le bajase casi un 12% frente a las demás que se les aumenta desde el 19,4% de los dos miembros hasta casi el 27% de aumento para las unidades familiares de 6 o más miembros no hemos conseguido que nos explicasen por qué nosotros incluso pensábamos que era una errata hasta última hora pues tampoco por circunstancias personales del servicio no hemos podido estar confiando y entonces pues proponemos esta enmienda un poco hemos intentado que fuese pues con dos propuestas claras para que fuese entendible por eso proponemos una mayor subida a las unidades familiares de un miembro entendemos que esta ordenanza es de ayudas extraordinarias para necesidades concretas para pagos de suministros y demás con lo cual en esos pagos de suministros la mayor parte de la factura suele ser la parte fija que esa es similar para todas las unidades familiares independientemente del número de miembros el consumo de calefacción de una vivienda entre vivir una persona y tres pues tampoco es exponencial no es el triple entonces entendemos que las unidades familiares de menores miembros pues con lo que se propone que sea todo lo que tenga ingresos netos superiores a 450 euros no le correspondería la ayuda entendemos que con 450 euros en horcolle no puedes pagar ni el alquiler de una vivienda y con la hipoteca andaría es bastante justo entonces hemos propuesto una subida pues que más o menos se queda parecido a lo que a lo que preguntaba salvo para los de un miembro que lo que se trae aprobación son 450 euros y nosotros proponemos que se suba un 25% de la cantidad original que eran 510 con lo cual quedarían 637,5 la propuesta que se trae a pleno para dos miembros son 750 aplicándose 20% serían 756 para tres miembros pues se bajaría dos euros la propuesta que nosotros traemos no tenemos ningún problema en poner 830 era porque fuese una subida o sea que tuviese una explicación porcentual la subida porque a la subida que se nos propone tampoco se nos ha dado se nos ha sabido dar una explicación de en qué se basa porque a unos se les propone subir 230 euros y a otros bajar 60 luego la de cuatro miembros quedaría igual 900 euros y si cae la de 5 o 6 miembros entendemos que bajaría pues no excesivamente aunque sí supone un aumento respecto al actual de un 20% no se nos ha dado una explicación de por qué a esas unidades familiares se les sube un 23 y un 26,43% entonces bueno nuestro juego estaba en la línea de que sea algo fácilmente entendible la propuesta que traemos y así hemos explicado por qué entendemos que subir un 5% más a las de un miembro pues porque esta ordenanza como dijimos el despasado o sea esta convocatoria de subvenciones se lleva varios años sin modificar las cantidades y durante estos años pues la luz ha subido el gas ha subido el agua ha subido teléfono, transporte pues ese tipo de necesidades que decidimos creo que en el año 2015 empezar a cubrir desde este ayuntamiento ¿Algo que decir? Sí bueno completamente de acuerdo que lo de 450 euros por un miembro pues es una cantidad un poquito justita lo que no acabo de entender es bueno se aplica así como nosotros tampoco no tenemos esa información de por qué se han aplicado estos criterios desde servicios sociales para consensuar estas cuantías entiendo que Fernando pues lo habrá hecho en base a todo el rigor que se caracteriza los servicios sociales pero lo que no entiendo un poco en vuestra propuesta es el por qué se sube 25% por un lado se sube otro 20% por otro se está penalizando a las familias de 5 o 6 miembros bajando el umbral entonces bueno si vamos a mejorar la ordenanza pues para si subimos un 20 o 25% es lo que yo entiendo porque carezco de la documentación ahora mismo in situ si vamos a subir a todos pues subimos a todos y si no hacemos un subido equilibrado es que se está subiendo a todos el tema está que sobre la propuesta que ha hecho Fernando que propone subir a los de 6 o más miembros un 26,43 alguien tiene el micro enchufado y se va a coplar y propone un 26,43 nosotros queríamos proponer una subida para que fuese para todas igual si queréis que mantengamos lo de 5 y 6 miembros en 1.000 y 1.100 euros no tenemos ningún problema nosotros será para no traer otra propuesta que cada cantidad fuese una cantidad distinta y puesto que no hemos podido contrastar con los servicios sociales que se basaba queríamos tener una propuesta cuya única realmente explicación es que queremos actualizarla así lo propusimos el mes pasado por eso se trae esto para aprobación entiendo por parte del equipo de gobierno y puesto que no hemos podido contrastar en que se basa esta propuesta y hay una que incluso choca porque es una bajada muy sustancial respecto a otras subidas pues queríamos traerles una propuesta que solo se basa en un tema proporcional si lo que planteáis es que a los de 6 miembros se les aumente un 26,43% en vez del 20% propuesto a los de 5 miembros subir un 23% en vez del 20% que hemos propuesto pues bueno proponerlo y lo hablamos nuestra propuesta es una subida del 25% para las unidades familiares de un solo miembro porque creemos que está demasiado penalizada en esta ordenanza incluso por los precios de alquiler y demás que se manejan en Gorkoye y creemos que lo otro pues bueno que con un 20% es suficiente es nuestra propuesta pero bueno estamos abiertos a otro tipo de propuestas la ordenanza ya está modificada con los elementos entonces ellos lo que proponen como chirría a la de un miembro porque en vez de mantener o sea no es ni mantener ni subir sino bajar si lo entiendo perfectamente lo que pasa que al final si aplicamos ese criterio al final a las familias que tienen más miembros pues se les yo a mi me extraña que en el en este caso en la categoría de un miembro haya habido un descenso porque daba por bueno todas las propuestas que hizo en las enmiendas anteriores que propusieron un lindo pero lo único que modificaba era el cuadro que por un lado que por un lado mejoraba todas las todas las cada una de las secciones de un miembro de dos o sea de dos de tres de cuatro menos la de uno que la baja eso es lo que llamaba un poco la atención yo yo si os parece lo que haría es mantener la de un miembro como estaba en la anterior ordenanza y el resto dejarlo como lo propone el técnico pues para hacer un aumento de 27% con algunas unidades familiares y al otro no subirle nada bueno nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta que nos hagáis pero bueno presentamos una mierda queremos que nos esconde nuestra enmienda y si luego alguien propone otra propuesta pues mejorar nosotros al de un miembro entendemos que visto esto al menos digo aparte de la enmienda si queréis ya centrarnos solo en los de un miembro al menos debería subir a 650 euros porque si hay hay unidades que se les va a subir hasta un 27% bueno yo bueno si queréis primero votamos la primera y luego voy a hacer yo una propuesta ¿os parece bien? venga vamos a votar la enmienda de Bildu votos a favor de la enmienda de Bildu cuatro votos en contra seis seis abstenciones Erika yo voy a hacer voy a hacer una enmienda a lo que se propone del 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 dictamen de la comisión si os parece yo mantendría pasaría la la categoría de un miembro a 510 euros me parece que es lo que había antes solicitaría una aclaración al digo por no dejar la ordenanza parada por aprobarla una aclaración al al asistente social y si luego hay un error proponemos una modificación de la ordenanza yo creo esta ordenanza se renovó el mes pasado y ahora lo que traíamos es la actualización entonces ya está renovada bueno pues otra segunda actualización digo que si lo para no traer otra renovación el mes que viene sino que se propone es a ver que nos dé la explicación en los medios sociales entonces vamos a ver la última vez el mes que viene la explicación también me parece bien vamos también tampoco me parece mal vamos volver a hablar volver a probar yo era porque por si había solicitudes de dos de tres o cuatro miembros que ya se le aplique la subida pero luego retroactivo alguno de ellos bueno pues entonces no hay ningún problema lo dejamos encima de la mesa y te dimos esa explicación ¿os parece? sí que se nos explique el apartado de un miembro en esa tabla ¿no? sí vale y cuando tengamos la explicación igual nos tenemos que quedar los 450 euros porque es una explicación lógica puede ser dos cosas o una errata o que tenga una explicación técnica ¿cuál es esto? ¿vale? esto es para ti venga pasamos a la 7 convocatoria de ayuda al empleo vale Bildu presenta también otra enmienda os la leo ante la celebración del próximo pleno municipal y en su punto número 7 convocatoria de ayuda al empleo venimos a presentar la siguiente enmienda en la base número 7 contratos subvencionables serán objeto de subvención siempre que supongan un incremento de la plantilla total de la empresa respecto de las existentes los 12 meses anteriores a la fecha de la nueva contratación cuya fecha de inicio esté en el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 en la base número 8 cuantía de las ayudas en el punto número 1 en caso de transformación en indefinidos perdón en indefinidos de estos contratos hasta completar un máximo de 3.000 euros ya lo de los 2 no lo si esto está no lo metimos no lo habría metido yo si no lo habría pasado 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 tanto a Nerea como a mí porque yo también lo tenía que haber leído y no he leído todo pensando que estaba vale pues de acuerdo ¿no? todos de acuerdo venga pues adelante unanimidad una buena cuestión que es fin de la revocatoria ya hemos repetido varias veces en este grupo municipal en este pleno incluso hemos hecho recursos por el lenguaje inclusivo de las ordenanzas a que tenemos obligación y de las evocatorias entonces en estar aquí se trae con su aprobación partiendo de la base que se habla de empresas es femenino plural y luego casi todos los momentáneos están en masculino pues ya es un software y bastante en las bases como la base para subvenciones que estamos aprobando entonces hay no sé 100 omisiones a lenguaje inclusivo que tenemos obligación entonces no sé si queréis hacer un repaso rápido no 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 ya le daremos una vuelta no te preocupes si intentamos ser sensibles beneficiarios de las ayudas y de las beneficiarios de las empresas pues es muy claro que tiene que ir beneficiaria no hablando de empresas y así se repite una y otra vez se habla de trabajadores de empresarios de contratadores pues pues mira que les vamos a dar cuenta aparece totalmente incluso hay dos que sí que queremos hacer una constancia expresa para que se modifique como aparte de todo esto y es donde en la base siguiente en el punto de se habla de los elementos para conocer derechos por empresas con parados las personas son personas desempleadas el que está parado es el que está aquí y no se mueve la gente se mueve buscando trabajo entonces hay un par ahí en otro punto nos solicitamos expresamente que se modifique porque entendemos que el término parado es incluso despectivo estamos hablando en todo momento de empresas y de personas con lo cual es el venido plural entendemos en caso de grupo que no hay ninguna duda que la convocatoria tiene que ir a lo que se refiere en el final que ya le desalamos vale recogido pasamos a la convocatoria de ayudas del autoempleo tranquila que no tenemos piso como hay pocos puntos vale esto es dictamen dadas las necesidades socioeconómicas de algunas familias de Orkoyen esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero aprobar la convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones al autoempleo para el año 2019 no obstante la corporación actuará según su superior criterio hay una enmienda 113 18 paso a leer la enmienda aquí ya que está la tengo vale paso a leer la enmienda ante la celebración ante la celebración del próximo pleno municipal de la presente convocatoria de la convocatoria concediéndose una subvención máxima de 2000 euros con una aportación inicial de 1000 euros a la concesión de la subvención y pagos trimestrales 250 euros una vez presentada la facturación trimestral conforme a los requisitos de esta convocatoria mediante la declaración trimestral de IVA EH Vildo en Orcoyen la 20 de febrero de 2019 ¿Algo que decir? Pues bueno tanto esta como la anterior la trajimos para su renovación el mes pasado dijisteis que bueno vos estáis en contra no se trató y que se da un mes para darle una vuelta intentar esto un mes después no se había hecho nada en esta también se omite el lenguaje inclusivo incluso a veces se utiliza al revés cuando no tiene ningún sentido pero bueno solicitamos que se vuelva a revisar también hay un montón de de ratas vamos a dejarlo y luego aparte pues nosotros durante este mes pues le hemos dado una vuelta hemos escuchado si lo transmitió Carlos en comisión pues en la reunión de Agenda 21 que estas iniciativas que tenemos municipales son poco o sea que la gente parece ser que no se termina de enterar que hay y por eso por un lado entendemos que hay que garantizar la información de ambas convocatorias y por otro lado entendemos que años después de la última modificación y visto que en los últimos años no se ha gastado ni la mitad de la partida presupuestaria habilitada por el ayuntamiento en estos temas porque ha habido pocas subvenciones y desde que arrancó esta iniciativa pues ha aumentado el coste de las cosas pues proponemos una modificación que es aumentar en 500 euros la subvención máxima que ahora está en 1500 euros y que esa subvención sea la aportación inicial que fue que es precisamente en el momento de arrancar cuando igual la gente necesita un pequeño impulso sería lo único que cambiaría que sería aumentar 500 euros más la subvención máxima hasta los 2000 y esos 500 euros van hacia la aportación inicial que se realiza el resto de la aportación en trimestre se queda todo igual entonces bueno entendemos que pues que hay que ir mejorando y ajustando las distintas convocatorias y a ver si con esto pues animamos el emprendimiento y facilitamos y ayudamos pues a que nos soliciten vale ¿hago que decir? espera primero ahorita pues no sé no sé realmente de 1500 a 2000 pues tampoco es que vaya mucha historia lo único habrá que ver a nivel a nivel de presupuesto si lo podemos si se puede soportar o no la bolsa que haya o sea cuando se acabe se acaban a cabo entonces pues no sé siempre se puede hacer una multiplicación por supuesto no tengo mayor a mí me gustaría estas cosas aunque tiene razón porque se habló en hace algún tipo de comunicación que hemos hecho pero me gustaría que las enmiendas vinieran con un poco de tiempo para poder estudiarlas un poco nosotros estaríamos de acuerdo yo quería hablar del lenguaje inclusivo cuando se habla del lenguaje inclusivo no se trata de eliminar entonces a la parte masculina como pone la moción la exudicataria si estás hablando de este punto o del anterior de que habéis puesto habéis traducido se concederá una única ayuda para los adjudicatarios existían en el que presenta el ayuntamiento no sé si es un problema de cómo me expreso de que no se me entiende estamos hablando en todo momento de personas y las personas no son adjudicatarios son personas adjudicatarias entonces no tenemos por qué estar hablando todo el rato de personas personas una de las cuestiones que hemos hablado en el punto anterior es que la convocatoria habla de empresas que es masculino perdón femenino plural y de personas que somos todos personas independientemente de nuestro sexo entonces como somos personas es femenino plural y aparte esto es una reducción nuestra de nuestra propuesta que es aparte me parece que lo de las adjudicatorias ni tan siquiera lo cambiamos nosotros que está así si quiere lo revisamos pero me parece porque dentro de las propias estos a veces se cambian por adjudicatarios bueno pues es una de las cosas que tenemos para cambiar porque estamos hablando como hemos dicho antes de personas entonces las personas es femenino plural con lo cual las personas somos adjudicatarias seamos hombres o mujeres en eso no tengo ninguna duda lo único que solo ha traducido la base 8 que en ningún punto de la base son personas entonces es lo que me llama la tendencia pero eso forma parte de la comprensión héctora de la gente y ahí no nos podemos meter yo comprendo mucho bueno ¿todos de acuerdo en la enmienda? ¿El Ángel? vale venga entonces vale ¿todos de acuerdo en la convocatoria? ¿sí? ¿que se modifique el juez? sí, sí claro eso ya lo ha dado un juez hecho ya normalmente solemos darle vueltillas ¿eh? en este caso que nos ha dado la convocatoria vale eso es algo que nos va a ayudar también sí venga las dos cosas por una ayuda tanto el dictamen como la enmienda ¿vale? como digo nos gustaría a nosotros por lo menos entiendo que a todo el mundo si va a haber enmiendas sabrás que un poco de antelación va a poder estudiarlas y no tener que rechazar las muchas de ellas porque no nos da tiempo de dar una voltilla no me refiero en esta en concreto pero sí a todas vale vamos al 9 ¿no? si no me equivoco a la modificación de normamiento de representantes de la Comisión de Escuela de Música dictamen dado la puesta a disposición de supuesto como representante de la Comisión Permanente de la Escuela de Música por parte de Jesús María Ojo de Freire esta Comisión informativa se mete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero nombrar a doña Erika Soria representante de la Escuela de Música no obstante la corporación actuará según su superior criterio ¿Algo que decir? Pues nosotros alegrarnos de que se cumpla la paridad a partir de ahora en los cumplimientos de la Escuela de Música pero como remarcamos en el acuerdo inicial al respecto con ninguno de las dos personas que van a estar ahora como representantes del Ayuntamiento en la Escuela de Música se respeta el derecho de los trabajadores y usuarios de la Escuela de Música vivir en Eusera puesto que no se pueden relacionar con el Ayuntamiento más que en castellano no vamos a apoyar el nombramiento yo solo quería matizar un par de cositas las representaciones dentro de un convenio que han firmado entre Ayuntamiento de la Escuela de Horta y Ayuntamiento de Ocoyen es una comisión que valora que el convenio se está sirviendo si hay cambios si no hay entonces tuvimos una reunión en enero entonces tocaría ahora en abril que hagáis votado cada tres meses bueno no tenemos que votar todavía si estoy o no estoy pero una vez que ya se vote si sale que sí pues ya luego ya hacemos una pequeña tú y yo un briefing de trabajo y ya me puedo salir ya votamos ¿os parece que votemos? la dictamen ¿votos a favor del dictamen? yo tengo que votar sí sí ¿votos a favor del dictamen? votate siete votos en contra cuatro cuatro vale ay Dios mío voy al punto número diez si os parece juzgado de paz aceptar la renuncia de la sustituta y nombrar un nuevo sustituto sustituta supongo que ahora has puesto sustituto porque será chico sí sí es su nombre digo sí 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 dictamen vista la renuncia a su puesto como jueza de paz sustituta por parte de Irán Zupén Echeverría esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal en la siguiente propuesta de acuerdo primero nombrar a don Tony Villacorta Flores sustituto de la juez de paz bueno del juez de paz es uno vale algo que decir bueno yo estoy sentimos en comisión que por un lado cuando se trajo la aprobación anterior no estaba claro si era obligatorio nombrar juez de paz sustituto o no por la documentación que hay parece que en otros pueblos no han nombrado con lo cual no parece que sea obligatorio y o sea no tenemos nada en contra de que se nombre a esta persona juez de paz sustituto pero seguimos sin comprender porque alguien que no es de Orcoyen tiene interés en ser juez de paz en Orcoyen y de la misma manera cuando se habló se habló de lo importante que es que fuese alguien del pueblo por la cercanía para firmar papeles y demás entonces pues bueno no tenemos nada en contra que se le nombre sustituto pero no nos vamos a abstener porque tampoco tenemos motivos para votar a favor ojalá tuviéramos muchos candidatos o candidatas de Orcoyen para esto pero no tenemos si os parece votamos votos a favor del dictamen siete a favor votos en contra nadie abstenciones cuatro cuatro vale pasamos al punto número once que es el programa de fiestas de junio dos mil diecinueve dictamen ante la necesidad de organizar las fiestas de Orcoyen dos mil diecinueve esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero aprobar el programa y el presupuesto propuesto de fiestas dos mil diecinueve no obstante la corporación actuará según su superior criterio bueno ya lo conocéis lo está más que trabajado hemos tenido varias reuniones de comisión como hablamos de comisión de fiestas y lo tratamos también en comisión como hablamos en la comisión del jueves pasado pues bueno antes de que acabe la legislatura las fiestas o sea tenemos que dejar las fiestas preparadas porque son pues eso a mediados de junio empezarán entonces bueno supuestamente a la corporación entrante no le dará tiempo a prepararlas entonces las tenemos que dejar preparadas está el programa y el presupuesto como habéis visto en el presupuesto pues se aumentan los ocho mil y pocos euros que se que se han aprobado en la partida presupuestaria visto que el año pasado por diferentes cuestiones hubo que hacer la modificación presupuestaria para aumentar de los setenta y ocho mil setenta y nueve mil que estaban aprobados pues hasta ochenta y seis ochenta y siete y eso es lo que se propone este año dentro del presupuesto deciros que hay una modificación la obra de teatro que se planteó para el sábado que os acordáis que es la que se suspendió porque había unas goteras en el centro cívico que se propuso para abril pero yo propuse que se pasara a la semana de prefiestas pues bueno en la semana de prefiestas parece ser que no va a poder ser posible entonces intentaremos programar otro evento en esa en ese día que era una obra relacionada pues con el tema de la violencia machista y todas esas cosas un poco pues intentar relacionarla con el tema de las campañas que se hacen en fiestas en contra de las agresiones sexistas y demás bueno pues que sepáis que eso no va a poder ser así que se va a trasladar esa obra se va a hacer en abril y entonces en junio pues propondremos otra cosa para cubrir ese día si nos llega el presupuesto y si no pues ya veremos que es lo que planteamos desde el punto de vista del programa pues como novedad es el 15 aniversario de la comparsa de gigantes habrá una concentración de gigantes el domingo que vendrán gigantes de otros pueblos básicamente como digo siempre el programa se basa en programas de años anteriores mantendremos pues el concierto de jóvenes ¿eh? han dicho el domingo lo delante ah el sábado perdón el sábado no 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 el sábado el sábado que tengo que se mantiene el concierto organizado por los por los y las jóvenes de Orkoyen así como la fiesta DJ del viernes bueno y como como digo pues en pues con la base de lo que se de lo que se va realizando durante estos últimos años se está por concretar todavía el tema de las orquestas que ya han presentado los las empresas que se presentan al tema de las orquestas ya han presentado la documentación hay que contratar tema todo lo relacionado con los encierros y todo el tema bueno charanga y demás cosillas que quedan por concretar como siempre digo tiene siempre alguna posibilidad de pequeñas modificaciones pues en horario y demás pues porque al final a la hora de la propia organización días días previos a que se desarrollen los eventos pues siempre puede haber un pequeño ajuste y bueno y nada más ya lo conocéis lo conocéis más que de sobra en el otro día hablamos del mercado de segunda mano ayer me llamó Mancomunidad y no se incluye dentro del calendario de los mercados de Mancomunidad pues lo cual ya está muy bien confirmado si veis también como una de las novedades que tenemos este año en prefiestas es el concierto de fin de curso de la escuela de música que antes se hacía un concierto pero no era el de fin de curso este año se va a aprovechar para que sea el concierto de fin de curso ese día y poco más si queréis decir alguna cosita nada pues nosotros valorar positivamente el conjunto de las actividades cada año hay más participación entendemos popular en las fiestas lo que valoramos positivamente y valoramos positivamente que desde el ayuntamiento se dé pie a todas esas iniciativas que se plantean a la comisión de fiestas pues que o a casi todas que vayan saliendo adelante con lo cual esos aspectos los valoramos muy positivamente apoyaremos la propuesta lo que sí recordamos y tenéis al debo es habilitar un mecanismo para que sean los vecinos y vecinas que les decida y así lo hemos solicitado yo creo que lo recordamos todos los años entendemos que hay que dar pie a esas solicitudes que plantean una consulta sobre el uso o no de animales para divertimiento de las personas independientemente de las posturas personales o colectivas que tengamos aquí no está de más el que sean los vecinos y vecinas quienes decidan como se ha hecho en otros pueblos con resultados dispares incluso con repetición de esto entonces la participación ciudadana la valoramos como muy positiva y pues eso si hay que ponerle alguna pega que queremos que que siempre hay que comentarlo porque debemos de comentarlo esto es un programa de fiestas plural que incluye actividades para todos los gustos y yo creo que todo el mundo se va a poder ver reflejado en el programa en algún momento entonces por eso vamos a votar a favor pero recordaros donde venís al debo al menos a nosotros bueno me es grato oír que hay pueblos que hacen consultas para eliminar los espectáculos con animales y luego tienen que revertir volver a hacer una consulta y dar marcha atrás porque al final esos espectáculos a los que te refieres pues muchas veces son la base de las fiestas entonces pues bueno pero yo nosotros no lo vemos de momento necesario y el tema del lanzamiento del cohete pues de momento tampoco ya veremos a ver si más adelante que la corporación que entre considera oportuno hacer un tipo de consulta esas características o las dos ¿vale? entonces algo más que decir al esto nada ¿todos de acuerdo? ¿Mirangel? sí vale si no vale unanimidad vale aprobación reglamento de la escuela de música vale EH Bildu ha presentado enmienda y os la leo ante la celebración del próximo pleno municipal y en su punto número 12 aprobación reglamento de la escuela de música venimos a presentar las siguientes enmiendas en el artículo 4.8 la admisión se hará por riguroso orden de llegada excepto para los que han cursado el nivel 1 de esta escuela modificar el texto citado por si hubiese más solicitudes de ingreso que plazas disponibles y una vez terminado el plazo de inscripción se procederá al sorteo de las plazas vacantes entre las personas interesadas tendrán prioridad las vecinas y vecinos de Orcoyen ante quienes no lo sean en el artículo 6.3 además para poder obtener calificación un alumno o alumna deberá haber asistido al menos al 80% de las sesiones lectivas en cualquier nivel salvo en el nivel 1 que la asistencia deberá haber sido del 75% se propone modificarlo por además para poder obtener calificación se deberá haber asistido al menos al 70% de las sesiones lectivas a partir del nivel 2 no tendrá la consideración de falta de asistencia cuando dicha ausencia se deba a motivos médicos laborales o académicos oficiales debidamente justificados en el artículo 8 el consejo escolar estará formado por un representante de los o las padres y madres y o tutores y tutoras del alumnado proponemos modificarlo por un representante de padres madres y responsables legales del alumnado menor de 18 años en el artículo 21 derechos del alumnado H a la reunión de acuerdo con la legislación vigente y respetando el normal y desarrollo de las actividades docentes modificar el texto citado por H a la reunión de acuerdo con la legislación vigente H Bildu en Orfein la 20 de febrero ¿Veis que hablemos de una a una? Bueno nosotros como os comentamos en comisión pues aquí se aporta una serie de actas de una comisión primero como ya os dijimos y queremos que no se nos ha invitado a ninguna de esas reuniones no hemos podido participar en todo ese proceso donde podríamos igual haber estas cuestiones que planteamos aquí haberlas podido plantear se ha ido modificando el texto hasta o sea han ido modificando el texto que se trae creo que tiene modificaciones sustanciales importantes respecto al que estuvo a exposición pública y demás con lo cual pues entendemos que hay una serie de cuestiones en las que queremos incidir sí que valoramos positivamente que respecto a la propuesta que se trajo para su aprobación en junio y que pues bueno planteamos nuestras cuestiones para echarla atrás y que hubiese un proceso participativo al menos pues he intentado hacer con bastantes carencias bajo nuestro punto de vista pero bueno traemos estas propuestas concretas entonces respecto a la primera enmienda y las voy a ir cediendo a una por si queréis para que no se mezcle todo en un debate global entendemos que la admisión no puede ser por donde llegada no todo el mundo puede ir el día que se abre el periodo de admisión a la puerta incluso se podría dar la generación de que pues algún tipo de actividad que esté muy demandada que se nos plantea alguien la noche anterior ahí y creamos colas para apuntarnos en la escuela de música entonces entendemos que respetando los que ya parten del nivel 1 que eso se les garantiza o sea se les garantiza tener la plaza en el nivel 2 el resto deberían pues se podría incluso plantear baremos o otro tipo de cuestiones como sería generando el tema mayor entendemos que si no lo han planteado así con una serie de condicionantes quienes han estado trabajando en ese grupo de trabajo pues tampoco entendíamos que iba a entrar hoy aquí a discutir que valemos utilizar pues entendemos que una que lo que procede y lo más justo es un sorteo puro y duro entre todos los solicitantes y el que tenga plaza tiene plaza es así puesto que es una escuela de música municipal del ayuntamiento de Orcoye entendemos que en ese sorteo deben de tener prioridad las vecinas y vecinos de Orcoye frente a quienes no lo sean y por eso esa modificación en ese artículo planteamos una modificación del número de asistencias para que se pueda calificar estamos hablando en el caso del nivel 1 de niños de 5 y 6 años de edad que evidentemente a lo largo del curso pueden tener temporadas de faltas incluso en el nivel 1 no vemos ni tan siquiera necesario que se incluya en ese de no tener calificaciones puesto que el nivel 1 es voluntario optativo ni tan siquiera es necesario haberlo cursado para poder matricularte al nivel 2 entonces realmente a los niños de 5 y 6 años que cursan el nivel 1 no tiene sobre su posible expediente académico no tiene mayor relevancia puesto que no es obligatorio haber hecho el nivel 1 para matricularte en el nivel 2 así lo especifica en las normas entonces en esos niveles ni tan siquiera consideramos necesario que se le incluya pero si entendemos que se debe incluir también cómo justificar esas faltas de existencia estamos hablando también de personas adultas en los niveles 3 donde la gente trabaja turnos o su situación personal cambia y una vez matriculado y si si es una falta totalmente justificada todos podemos tener un motivo médico que nos impida asistir a algo que estamos realizando y claro también se puede decir bueno pero por ese día no te vas a quedar fuera porque esto es malo pero puede ser una suma y que si a final de curso suponga que por una enfermedad o por un accidente te quedes sin calificar con lo cual entendemos que la calificación tiene que hacerse igual eso no garantiza que se le vaya a dar el apto a alguien que no asista a clase pero salvo los casos de pérdida de plaza si alguien mantiene su plaza pero no por los motivos que sea no puede acudir a más del 80% de las clases no entendemos que no se le califique que eso no significa que se le vaya a dar la aptitud pero al menos el tener derecho a calificar entendemos que tiene que ser así luego respecto al artículo 8 claro se habla en global de todos los padres y madres de los alumnos entendemos que puesto que ya hay un representante del alumnado mayor de edad los padres madres o representantes legales de los mayores de edad no tendrían por qué participar de esa elección puesto que se representan entendemos que ese representante representa a los alumnos menores de edad aunque representa a todos sus padres y madres están hablando en nombre de los hijos que estudian entonces habría que limitarlo y luego respecto a los derechos del alumnado entiendo que los alumnados tendrán derecho a la reunión de acuerdo con la legislación vigente y es la ley la que marca lo que se puede o no se puede hacer respecto al derecho de reunión con este artículo entendemos que se limita el derecho de reunión de los alumnos porque si algún alumno o grupo de alumnos o alumnas por algún motivo quiere reunirse en horario de clase por el tema que estime inconveniente eso no puede implicar que puedan tener una sanción es decir evidentemente si no celebran una clase porque tienen que hablar de un tema puede ser un tema del aula pues lo que tengan que hablar esos alumnos y alumnas evidentemente si lo hacen en horario escolar no están respetando el normal desarrollo de las actividades docentes y esto puede hacer que se les sancione por ese tema entonces entendemos que con esta redacción se les está limitando el derecho de reunión y que no procede entonces sobre el resto pues agradecemos el trabajo realizado volver a insistir en que nos habría gustado poder participar pues que alguna también otra propuesta nos habría gustado incidir pero bueno tampoco era cuestión de darle vuelta a todo aquí traemos estas cuatro que creemos necesarias modificar como os hemos dicho prioridad de vecinos y vecinos de Orcoye que sea por sorteo y no por quien llega antes a presentar la matrícula y lo otro son puntualizaciones lo que nos osca yo creo que todos entendemos o sea que que es el representante de los alumnos menores de 18 años y luego sobre el derecho a la reunión que es un derecho fundamental y que va más allá de lo que nosotros podamos o no regular por dar respuesta a dos o tres cosas en el tema de por qué no han participado en el momento que se creó el proceso participativo estaba todo el mundo invitado no había unas invitaciones personales ni de grupos sino que todo el mundo que estaba involucrado en una fase quien estaba involucrado directamente con la escuela de música y en la otra todo el mundo estaban invitados a participar tanto presencialmente como desde la página web o desde demandas en el ayuntamiento posteriormente desde secretaría se me indicó que tras ese proceso participativo y las deficiencias digamos que podía tener se convocase un segundo proceso participativo solo y exclusivamente con la parte que demandaba esas deficiencias o sea que era el profesorado con esa parte con la que se ha trabajado últimamente durante muchos días este reglamento principalmente el 90% de lo que se ha introducido cambiado modificado son criterios técnicos quitando cuatro cosas yo como concejal que habré dicho el resto son todos criterios técnicos basados en las experiencias del profesorado en la escuela que hemos asumido y en otras escuelas en donde trabajan entonces yo lo doy por bueno y si es una aprobación inicial en el periodo entre aprobación inicial y definitiva hay un periodo de alegaciones el que quiera que la salga ahí vale entonces doy por bueno porque ha sido un trabajo ya digo 90 o 95% técnico y yo estoy muy satisfecho satisfecho vale votamos la enmienda pues eh votos a favor de la enmienda que ha presentado el grupo de Bildu cuatro a favor votos en contra seis votos en contra abstenciones me abstengo porque hay cosas que sí que me parecen positivas y otras pues que muy bien que podríamos darles una vuelta pero es vale nosotros ya hemos dicho que estamos abriendo a que se vote de punto a punto incluso no es como que se vote de punto a punto no pues que se vote de punto a punto al final la enmienda es nuestra juntado con Jesús Mari Jesús Mari considera que hay que votar todo a punto bueno pero la enmienda es nuestra somos nosotros quien la proponemos si nosotros la abrimos a votar punto a punto entiendo que no es Jesús Mari quien decide si se vota punto a punto hay dos grupos municipales perdona que hable en tu nombre que estamos solicitando vamos a hacer lo siguiente vamos a votar si se vota punto a punto o no votos a favor de que se vote de punto a punto cinco votos en contra entonces en el proceso como ha dicho Jesús Mari entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva que quiere hacer delegaciones pues se estudiarán sobre el punto de aprobar ahora el punto de aprobar aquí en ningún momento pone que sea aprobación inicial no sé si es una rata o es una que estás interpretando mal lo que estamos aprobando aquí se habla de aprobar el reglamento digo luego viene todo el procedimiento es inicial vale pero pues entonces habrá aprobación inicial del reglamento de la escuela de música habrá que poner señal de inicio inicialmente eh vale y luego ah bueno no el dictamen y luego hablamos vista la necesidad del reglamento de la escuela de música municipal esta comisión informativa somete la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero aprobar inicialmente el reglamento de la escuela de música municipal no obstante la corporación actuará según su superior criterio venga algo que decir ahora ¿tú José Marín? ¿no? ¿no? ¿breiso? pues bueno valoramos como positivo que no tiene nada que ver con el documento que se nos trajo en junio y que ya hablamos profundamente en aquel pleno y que se tuvo que retirar se han rectificado tanto el tema del aumento de ratios como alguna otra limitación entendemos de derechos y de valoraciones incluso morales sobre los usuarios y los padres de los participantes en la escuela de música sin embargo padres y madres padres y madres y responsables legales de los menores y responsables ¿qué le vamos a hacer? es culpa de la educación que he recibido en las escuelas del modelo G impulsadas por UPN pido perdón si me equivoco entonces a lo que íbamos con el tema entendemos que hay estas apreciaciones que debería haber incluido con lo cual lo que vamos a hacer es abstenernos que se le dé visto bueno y bueno pues ya valoraremos el hacer por otra vía esas enmiendas o que sean esas asociaciones los usuarios y usuarias o quien corresponda vale entonces votamos votos a favor del dictamen bueno por matrimonio perdón como te he preguntado decir que no tiene nada que ver con el mes de junio el reglamento es mucho decir como dice el alcalde es mucho decir porque está basado precisamente en el mismo reglamento que se presentó en junio el único que se ha presentado vale votos a favor del dictamen que se presenta al pleno siete votos en contra abstenciones vale gracias a todos y a todas pasamos al punto número trece si no me equivoco convocatoria a campamentos de gran nusquera también hay una enmienda de bildo paso a leer ante la aprobación del próximo pleno municipal y en su punto número trece de convocatoria de campamentos de verano nusquera venimos a presentar la siguiente enmienda en su punto seis punto dos proponemos dos actualizaciones a la propuesta la cuantía económica de la subvención será de un máximo de doscientos euros y se concederá en función del siguiente baremo económico renta per cápita cinco mil euros y es el cien por cien del precio total el archivildo a 20 de febrero de 2019 pues son dos las enmiendas que se presentan al texto el año pasado son repetitivas de las del año pasado se nos dijo que si le iba a dar una vuelta y pues pues se le ha dado una vuelta y no se ha tenido en cuenta o no se le ha dado ninguna vuelta entonces volvemos a proponer por un lado el aumento de la cuantía económica hasta doscientos euros de los ciento cincuenta actuales y luego entendemos que unidades familiares con renta por capital por debajo de cinco mil euros les hace prácticamente inaccesible a esos niños y niñas que es para quien va esta ayuda el poder participar en campamento ninguno ya sea de euskera o cualquier campamento una unidad familiar de dos miembros cuya renta per cápita sea diez mil euros pues entendemos que habría que facilitar a esos niños y niñas de esas unidades familiares que puedan acceder a esos cursos que aunque como bien está clara la convocatoria aunque se hable del cien por cien del precio total no estamos hablando de pagarle el cien por cien del precio total sino o sea perdón se está pagando de pagar el cien por cien del precio total limitado a doscientos euros entonces evidentemente alguien con recursos económicos bastante limitados desgraciadamente no va a tener capacidad para hacer un curso desgraciadamente de seiscientos euros o de hacer un campamento de quince días pues porque pues desgraciadamente no podrá pero al menos para que tengan la posibilidad de realizar algún campamento entendemos pues que al final estamos hablando de subvenciones de cien ciento veinte euros lo que están costando los cursos por lo que hemos podido ver por lo que hemos podido ver de otras de otras convocatorias de años anteriores con lo cual entendemos que bueno el resto de baremos se puede dejar igual pero el más bajo el de las ventas per cápita por debajo de cinco mil euros entendemos que debería de tener posibilidad de que se le subvencione el cien por cien del precio total porque como ya hablamos el año pasado se puede dar la injusta situación de que alguien que esté en los tramos altos pese a recibir el mismo porcentaje de subvención pues reciba bastante más dinero que quien esté en los tramos más bajos pese a tener un porcentaje de subvención más alto de ahí las dos enmiendas pues que las abrimos a que se voten por separado o juntas o como queráis ¿Algo que decir? Lo primero al fondo de las enmiendas una pequeña apreciación entonces estamos hablando que a las rentas menos de cinco mil euros abonar el cien por cien del precio total del campamento con un máximo de ciento cincuenta o doscientos según lo que se apruebe vale al final yo creo que el abonar el cien por cien a una a cualquier tipo de familia persona y demás desvirtúa un poco el tema de la cultura de lo que podría ser del esfuerzo para eso creo que tenemos habilitadas unas partidas si no señor alcalde me corrige en el servicio social de base para familias o usuarios que realmente están por debajo de esos tramos para complementar una cosa sería la ayuda del 80% y si esa familia por lo que sea o esa persona no llega a los ingresos no puede pues a través de un informe de servicios sociales del trabajo social o de la educadora pues se le podrá complementar de la bolsa de la parte de servicios sociales entonces yo creo que si una persona tiene verdadero interés en ir en acudir a ese campamento desde este ayuntamiento vamos no me equivoco ¿no? no se le va no se le va a negar ni y si hay un informe de los servicios sociales normalmente se suelen hacer muchas excepciones a determinadas cosas o sea que te quiero decir que si hay alguien con realmente dificultades y viene avalado por un informe de los servicios sociales pues normalmente se suelen hacer alguna excepción en cuanto a lo de 150 a 200 pues ya desconozco los precios que pueden ya desconozco los precios que pueden llegar a tener los campamentos de una semana de 15 de 20 días si son totalmente subvencionados por gobierno de Navarra o no entonces pues bueno ahí si tuviéramos un poquito más de información pues podríamos igual acercar la postura no de decir si se subvenciona los 150 o los 200 euros sin más por aclararte alguna cosa los campamentos que entran en esta convocatoria creo recordar que son los que se ofertan que se sale un folleto o sea no es cualquier campamento sino que es el propio servicio de Euskera el que oferta los campamentos incluidos en esta convocatoria y luego pues lo de la cultura del esfuerzo está muy bien pero igual el esfuerzo hay que pedirse a los padres estas ayudas para niños y niñas pues que pues igual no hay que hacerles responsable de esos esfuerzos que tienen que hacer sus padres sino garantizarles el derecho que tienen para nosotros es un derecho a disfrutar de su niñez de su juventud sobre todo y a poder estar en igualdad de condiciones con el resto de vecinos y vecinas de Orgoye ese aumento del 20% estamos hablando de 20 euros o sea 20 euros que pueden hacer que un niño sus padres puesto que saben que tiene 100% de la subvención le manden al campamento o no porque igual no pueden hacer frente a esos 20 euros o sea hay igual 20 que 30 euros porque las situaciones a veces en este pueblo son dramáticas entonces bueno pues desde nuestro punto de vista aquí muchas veces o sea en este pleno muchas veces han hecho valoraciones sobre cantidades de 3, 4, 5 6, 10 euros pues que bueno igual quien no los tiene pues igual no le parecen tan poco importantes 5, 6 o 10 euros entonces bueno nosotros el año pasado lo propusimos se nos dijo que lo mismo que se le iba a dar una vuelta que tenía repercusiones económicas no sé qué no sé cuánto que había que valorar un año después no se ha hecho nada que nosotros volvemos a traer nuestro planteamiento probablemente habría que darle más vuelta pero bueno traemos un acuerdo de mínimos para poder apoyar esta convocatoria y hacer un poco más de justicia social y no cargar de trabajo servicios sociales que para aumentarle un 20% la subvención es pediente eso que bastante saturados están en servicios sociales entonces esto es una ayuda para los niños y niñas de Orcolle entonces bueno pues tienen que hacer sobre todo disfrutar y no que les queramos cargar a ellos eso que planteamos de que paguen puede significar que se queden que no vayan a cursos se ven los datos económicos del presupuesto y me parece que este año no sé cuándo se habrán hecho pero se ha gastado menos de va me tiro y si me equivoco me da la guis pero en torno a los 500 euros lo que vimos es que se ha gastado en esta partida creo que ha andado por debajo los 500 euros entonces ni tan siquiera estamos hablando de una cantidad exagerada o sea es pues eso para quien no los tiene más de un sueldo para mucha gente 500 euros pero para las arcas de 90 me parece que es una cantidad que tampoco supone un exceso increíble yo no voy a revertir para nada lo que dijo la técnica de usted bueno pues votos votamos la enmienda primero votos votos a favor de la enmienda cuatro a favor de la enmienda en contra en contra 7 vale ahora el dictamen queréis decir algo sobre el dictamen esta comisión informativa se mete a la consideración del pino municipal la siguiente propuesta por lo primero aprobar la convocatoria de ayudas para el campamento de verano en Euskera no obstante la corporación actuará según su superior criterio algo que decir el dictamen nada pues nosotros puesto que del año pasado este no se ha hecho nada nos ha hecho una vuelta evidentemente no vamos a votar en contra porque creemos hemos estado defendiendo que es necesario que haya estas convocatorias pero no la vamos a apoyar porque pues porque no cumple con las expectativas tres o cuatro años después de que su aprobación sigue sin actualizarse ni ni mejorar por esos porcentajes se modificaron ¿no? vale fue en la siguiente propuesta nuestra esa misma propuesta que trajimos se modificaron pequeñas cosas en la siguiente más en esta se quedó sin modificar vale votos a favor del dictamen siete a favor del dictamen en contra entiendo que nadie cuatro abstenciones ¿no? abstenciones vale os pregunto porque porque habéis dicho vale pues gracias a todos y a todas pasamos al punto número 14 convocatoria de becas aprendizaje de euskera Bildu ha presentado una enmienda ante la celebración del próximo pleno municipal y en su punto número 14 sobre convocatorias de becas de aprendizaje en euskera venimos a presentar las siguientes enmiendas en su base quinta dice certificado de aprovechamiento mencionado anteriormente certificado de haber asistido al menos al 70% de las clases o certificado de haber alcanzado el nivel mínimo previsto en los objetivos del curso en el caso de cursos a distancia se propone se propone su nueva redacción como certificado de aprovechamiento mencionado anteriormente y que sirve para justificar que la ayuda concedida sea utilizado para lo que fue prevista aprender euskera se presentará certificado de haber asistido al menos el 70% de las clases o de haber alcanzado el nivel mínimo previsto en los objetivos del curso en su base séptima se propone modificar la tabla del baremo económico de la siguiente manera renta per capita anual menor a 5.000 euros el porcentaje máximo subvencional del 100% entre 5.001 y 8.000 el 80% entre 8.001 y 10.000 el 60% entre 10.001 y 15.000 el 50% entre 15.001 y 20.000 el 40% y mayor de 20.000 15% EH Bildu a 20 de febrero de 2019 Esto sí fue lo que se notificó el año pasado las entidades por eso partimos del 90% para las menores de 5.000 euros entonces bueno pues por un lado entendemos que se debe modificar o suprimir lo de los cursos a distancia porque se ha venido produciendo distintas situaciones pues como gente que pese a haber asistido el 68% y haberse examinado y haber superado el nivel pues he quedado con subvención pues porque por sus circunstancias laborales personales o lo que sea pues no puedo cumplir con ese 70% entonces si para las clases online y a distancia evidentemente no le puedo no hay como justificar la asistencia entendemos que puesto que la ayuda es para aprender euskera si esa persona ha hecho tanto como superar el nivel porque ha hecho el examen oficial pues no entendemos que no le corresponda puesto que el objetivo de la ayuda es que se aprende euskera y ha cumplido el objetivo claramente demostrado porque se ha superado el nivel en los exámenes oficiales entonces para evitar eso entendemos que que se plantee modificar y suprimir el que hace referencia a que la asistencia no sea o sea no haya que cubrir el 70% de asistencia siempre que justifiques que ha superado el nivel y que al menos aunque hayas faltado a clases te ha servido para cumplir el objetivo que es superar el nivel y luego la otra enmienda pues va vinculada al pues más o menos la misma argumentación que en el punto anterior respecto a los menos de 5.000 y respecto al resto pues entendemos que o proponemos una actualización de los porcentajes vale ¿algo que decir? no pues pasamos a votar la enmienda ¿está Erika? pues no puede votar claro venga votos a favor de la enmienda cuatro a favor votos en contra de la enmienda seis Erika no Erika no vota que se iba a largar ¿no? sí yo vale eh pasamos al dictamen esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal las siguientes propuestas de acuerdo primero aprobar la convocatoria de ayudas para el aprendizaje de euskera no obstante la corporación actuará según su superior criterio algo que decía el dictamen pues lo mismo que al interior evidentemente no nos vamos a oponer porque es necesario pero pues se ha desaprovechado un año más para actualizarla mejorarla entonces nos vamos a vale votos a favor del dictamen siete votos en contra ninguno abstenciones cuatro vale pasamos al punto número 15 si os parece bien convocatoria de subvenciones para actividades culturales y deportivas vale dictamen esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero aprobar la convocatoria de ayudas para actividades deportivas para el ejercicio 2019 no obstante la corporación actuará según su superior criterio a lo que decía el dictamen hay enmiendas ¿no? hay enmiendas ¿hay enmiendas? ¿sí? vale que estaba la última perdón si hay una enmienda bueno paso a leer la enmienda ante la celebración del próximo pleno municipal y en su punto número 15 convocatoria de subvenciones de actividades deportivas y culturales como mejor proceda Diego en derecho Diego ambas convocatorias llevan varios años sin sufrir modificaciones la convocatoria de fomento de actividades deportivas más de tres años sin solicitudes y las actividades culturales recreativas y sociales con una participación descendente hasta quedarse sin ejecutar cantidad alguna en el año 2018 creemos necesario algún estímulo en las convocatorias así como una mayor difusión entre las asociaciones y colectivos de Orcoyen por lo que proponemos aumentar la cantidad subvencionable hasta el 85% del presupuesto aceptado y dejar la puerta abierta a que esta cantidad llegue al 100% del presupuesto aceptado si dichas actividades tuviesen como uno de sus fines fomentar el empoderamiento de las mujeres o la igualdad entre hombres y mujeres por lo que presentamos las siguientes enmiendas en las bases de convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades deportivas del ayuntamiento de Orcoyen para el año 2019 en su punto 7 procedimiento de concesión como norma general el total de la cantidad con que se subvencionen será como máximo del 70% del presupuesto aceptado se propone su modificación en los siguientes términos como norma general el total de la cantidad con que se subvencionen será como máximo del 85% del presupuesto aceptado esta cantidad puede aumentarse hasta el 100% si dichas actividades tuviesen como uno de sus objetivos el empoderamiento de las mujeres o fomentar la igualdad entre hombres y mujeres siguiente en las bases de convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades culturales educativas y recreativas y sociales del ayuntamiento de Orcoyen para el año 2019 en su punto octavo resolución se propone modificar el último párrafo del articulado que quedaría redactado de la siguiente manera como norma general en total de la cantidad con que se subvencionen será como máximo del 85% del presupuesto aceptado esta cantidad puede aumentarse hasta el 100% si dichas actividades tuviesen como uno de sus objetivos el empoderamiento de las mujeres o la igualdad entre hombres y mujeres H. Vildo en Orcoyen la 20 de febrero 2019 bueno está claro pero bueno pues analizados los datos presupuestarios de los últimos años podemos comprobar que en actividades deportivas llevamos tres años sin utilizar esta partida sin subvenciones y en la de culturales pues debido sobre todo entiendo a que se ya llevamos ya hace unos años se optó por firmar convenios con las asociaciones y venía haciendo actividades de manera regular pues esto provoca que entre que entre otras cosas este año pues como hemos podido ver en los presupuestos ocultados de 2018 en ambas dos convocatorias se nos ha gastado nada de la partida aprobada con lo cual pues bueno pues tras varios años sin ninguna modificación pues entendemos que ese porcentaje máximo que se acordó en su día pues se puede subir no creemos que vaya a tener mayor repercusión y de la misma manera pues entendemos que que una manera de fomentar actividades que fomente o sea actividades que busquen el empoderamiento de la mujer o que fomente la igualdad ya sean en actividades deportivas o culturales recreativas y educativas y sociales pues entendemos que visto que tampoco ha habido ningún año más solicitudes o hemos andado escasos con la partida que se asigna sino que ha sobrado entera pues bueno entendemos que puede ser una buena manera de incentivar que desde colectivos asociaciones y vecinos y vecinos del pueblo pues trabaje en esas vías y de ahí la propuesta ¿algo que decir? bueno yo sí la propuesta en sí no me parece bien por los porcentajes pero sí que me parecería bien fomentar las actividades con objetivos relacionadas con el empoderamiento de las mujeres y fomentar la igualdad entonces nosotros vamos a votar esta enmienda en contra pero luego haré una propuesta en esa línea ¿algo más? votos a favor de la enmienda cuatro votos en contra seis abstenciones vale dictamen yo quería hacer un auto enmendarme o proponer una modificación en el dictamen que diga en la línea que proponían el grupo de los compañeros de Bildu del 70% del presupuesto aceptado mantener que el 70% del presupuesto aceptado sea como como máximo y aumentar al 85% que se pueda aumentar esa cantidad hasta el 85% si dicha actividad estuviese como uno de los objetivos el empoderamiento de las mujeres o fomentar la igualdad entre hombres y mujeres o sea que la subvención sea como máximo con el 70% del presupuesto aceptado y aumentarlo al 85% en vez del 100% que proponían ellos si dichas actividades tuviesen como uno de los objetivos el empoderamiento de las mujeres o fomentar la igualdad entre hombres y mujeres no tiene por qué porque puede ser una asociación gastronómica que proponga una actividad relacionada si encima apareja alguna modificación estructural mejor pero bueno es claro para no poder darle el poder que si les menciona alguna actividad como es decir lo importante es decir claro algo que decir a la propuesta que he hecho pues que bueno que es escasa bajo nuestro punto de vista pero es una mejora y bueno pues la apoyaremos ¿no puedo? entonces votamos el dictamen en su conjunto con esa modificación votos a favor del dictamen todos unanimidad vale vale si os parece bien pasamos al punto número 16 modificación de la ordenanza reguladora del uso cultural María Mira hay una enmienda también ante la celebración del próximo pleno municipal en su punto número 16 modificación del artículo 4 de la ordenanza reguladora del uso del centro cultural María Mira venimos a presentar la siguiente enmienda se propone modificar la propuesta presentada para que el descuento aplicable en la tarifa incluya a todas las personas empadronadas en Orcoyen y alumnas de la escuela de música independientemente de su edad por lo que se propone una nueva redacción que queda de la siguiente manera estas tarifas tendrán un descuento del 50% para los alumnos alumnas a partir del nivel 2 de la escuela de música de Orcoyen que estén empadronadas en Orcoyen si fuesen menores conllevará la presencia de una persona adulta responsable y a Cheguildo en Orcoyen el 20 de febrero de 2019 ¿A lo que decir la enmienda? Pues entendemos que la propuesta no debe limitarse solamente a nivel 2 puesto que en nivel 3 también puede haber vecinos y vecinas que no los argumentos que se dan para esta modificación son la falta de o les la falta de uso de la cabina insonorizada y entendemos que se pretende con esta propuesta del 50% beneficiar a los vecinos y vecinas de Orcoyen que forman parte de la escuela de música entonces no vemos porque los de nivel 3 no pueden acceder o sea no pues lo que proponemos es que sean los de nivel 1 incluso se les podría meter pero son niños de 4 y 5 años sería algún caso especial igual por eso no ponemos el nivel 1 no tenemos ningún problema que sea para todos incluso los nivel 1 pero igual no vemos tanta la necesidad por la edad pero para los más mayores sí o sea todo nosotros no lo cerramos o sea que sea para todos que no discrimine niveles pero bueno el nivel 1 igual no es tan necesario por eso proponemos que sea basado un poco en lo que proponen que es la propia propuesta de la técnica la que marca el nivel 2 pero de ahí para arriba o sea todos igual igual está más relacionado con el descuento porque igual se entiende que los estudiantes los y las estudiantes de nivel 3 sean personas mayores igual pero al final al final hemos pagado todas y todos los vecinos de Orgoyen está sin usarse o sea está sin uso entonces bueno o sea a nosotros nos parece un poco discriminatorio también los adultos tienen que pagar ¿no? todo lo de los menores por esa razón de 3 también es discriminatorio que si eres alumno de la escuela de música te corresponde el descuento y si no eres alumno de la escuela de música sí a nosotros también nos parece porque incluso en origen íbamos a plantear que el descuento fuese para todos los vecinos de Orgoyen pero bueno si la técnica lo han planteado con un tema de que es ensayos en casa que generan molestias y demás pues bueno es un plus a nuestra escuela de música para que nuestros vecinos se queden en Orgoyen en la escuela de música y no vayan igual a otra escuela de música que tienen aparejado el poder utilizar eso con descuento la enmienda está así no me veas yo entiendo que la técnica habrá puesto el nivel 2 la verdad que no no lo hemos preguntado si esta enmienda hubiera venido el día o yo que sé no por ejemplo el día de la comisión pues igual lo podríamos haber cotejado Ana Baru que también ha tenido algún problema personal entonces no ha tampoco estado pero bueno independientemente de eso sería habría que preguntar a la técnica porque ha puesto nivel 2 y no ha puesto a partir del nivel 2 entonces no sé ya 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 pero igual la técnica considera que hay algún problema que no considera esa mejor si todos vemos si nos dejamos aquí vemos si tiene sentido incluso ¿qué va a plantear? que incluya a todas y todos los vecinos de Orgoyen si están en la escuela de música yo he planteado el tema de la discriminación porque claro dices que es discriminatorio que a los de segundo y a los de segundo sí y a los de tercero no o al revés es claro también es discriminatorio como has dicho tú que lo hemos pagado entre todos y todas y yo te voy a pagar el 100% y el alumno de la escuela de música te voy a pagar el 50% pues estamos es que eso sería una modificación tarifaria en toda regla por eso entonces tío entendemos que esta propuesta está encaminada a darle un plus a nuestra escuela de música a la par que utilizar una cabina de ensaño que costó unos cuantos decenas de miles de euros y esto es según una firma aquí oye si os parece lo dejamos encima de la mesa y lo estudiamos para el próximo pleno ¿vale? no venga lo dejamos lo consulto lo consultamos y lo valoramos y traemos una propuesta para el próximo pleno a ver si hay algún razonamiento técnico o es un mero razonamiento lógico o no sé alguna cosa habrá pasado por la mente de Ana que habrá determinado que eso tiene que ser así entonces si no lo hay pues ya veremos a ver si hacemos otra propuesta o lo dejamos como está ¿eh? venga lo dejamos encima la mesa el 16 y pasamos al 17 bueno actos por el día 8 de marzo vista la proximidad del próximo día 8 de marzo esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo aprobar los actos propuestos para la celebración del día 8 de marzo no obstante la corporación actuará según su superior criterio ¿algo que decir? ¿habéis visto la programación? sí, tenemos una pregunta el único acto que se dentro de la programación se dice que puede ser en euskera estamos hablando que es el micromusical entonces queremos preguntar si ese es el que va a ser en euskera si no se vuelve a hacer una programación donde no hay ningún acto en euskera el 25 de noviembre se acordó aquí que uno de los actos y así se aprobó por unanimidad iba a ser en euskera alguien lo sustituyó por una actividad bilingüe contra el acuerdo de este pleno entonces pues creemos que alguien debe dar una explicación de esa modificación y que no hace falta que sea ahora pero bueno se incumple un acuerdo de este pleno entonces queremos que quede claro y que se nos aclare si va a haber algún acto euskera dentro de la programación del 8 de marzo y o si es el único que pone aquí que está disponible tanto euskera como castellano que es el micromusical entonces lo que queremos saber es si es el micromusical va a ser en euskera ¿Tede tienes esa información? La información del micromusical es el teatro que se ha aplazado el 6 de abril si que se tiene en cuenta hacer alguna actividad no exactamente en este programa pero en este mes de marzo si que se tiene previsto hacer alguna actividad en euskera el micromusical es el teatro del 6 de abril que está en un proyecto de bario castellano con lo cual se vuelve a programar una programación sin nada sin ningún act sin ninguna actividad en euskera si tenemos que volver a hablar de lo que hablamos en noviembre sobre que dice la ordenanza sobre la difusión las programaciones y demás pues nos íbamos a largar demasiado entonces bueno nosotros lo que proponemos es que puesto que de lo que se ha traído encima de la mesa no hay posibilidad de que ningún otro acto sea en euskera que el micromusical sea la actividad de este programa que se realice en euskera no yo en un principio no se organizará una otra actividad en euskera pero no a lo largo de este mes entre marzo a abril pero en concreto el teatro irá en castellano entonces votamos el dictamen no entendemos y presentamos una enmienda en voce para que se modifique que el teatro musical sea en euskera pues votamos la enmienda en voce para dar cumplimiento a lo que recoge la ordenanza de fomento de los ciudadanos hoy enmienda en voce presentada por el grupo de Bindo ya habéis oído cuál es el argumento cuál es la solicitud votos a favor de la enmienda votos en contra abstenciones dictamen con respecto al dictamen nada más votos a favor del dictamen perdona bueno como trasladamos en la comisión no tiene mucho sentido el decir que vamos a suspender y sumarnos a la huelga que no se da marzo y suspender los actos programados pero cambiarlo para el día 7 entonces ya se nos ha aclarado que esto es una decisión impuesta por la concejala de igualdad que la técnica no compartía o si no se lo ha trasladado y así consta en el escrito que ha entregado por exterior pero puesto que la técnica aporta que se lea el manifiesto el día ese y se nos ha solicitado a uno de los miembros de este grupo municipal que lea el texto de Euskera pues pues bueno ya hemos manifestado que participaremos pero queremos que quede clara nuestra disconformidad a que por un lado se proponga suspender los actos del 8 de marzo y realmente lo que hagamos será cambiarlo el día 7 que no se va a hacer en ningún otro pueblo que se adhiere a la campaña que ha hecho suspender esa concentración en el resto de pueblos y por otro lado nos da pues apoyar el manifiesto y todo lo que se propone desde la técnica de igualdad sí que queremos pedir y al alcalde personalmente que no vuelva a suceder lo del año pasado el manifiesto que se aprueba aquí es lo que se lee y que no tengamos que estar en el último minuto a ver si se lee o no se lee o sea se aprueba un texto para su lectura y se lee íntegro entonces si la persona que lo quiere leer no está de acuerdo con alguna de las cuestiones que aparece en el texto que no lo lea pero lo que se lee en ese acto institucional es lo que se acuerda aquí entonces me imagino que ya saben que lo que te estoy hablando del año pasado que no hace falta que lo vuelva a recordar pero que no vuelva a pasar este año procuraremos de todas maneras hay que afinar mucho aquí para que todo el mundo estemos de acuerdo en todo o sea si nos vemos aquí más de media hora discutiendo sobre una declaración institucional y luego llegamos abajo y esto no lo leo porque no me da la gana a lo que me refiero es que el 8 de marzo hay convocada una jornada de reivindicación inicialmente estaban los actos previstos para ese día se suspenden o se aplazan o se pasan a otros días precisamente para respetar esa convocatoria de reivindicativa tampoco nos gusta que estén en otros días es que es difícil es difícil acertar pero bueno yo respeto todas las sensibilidades todas las opiniones pero es que hay killer muy fino Carlos lo que no nos gusta demasiado es que esto que se está probando hoy aquí está repartido y dilucionado por el pueblo hace días con lo cual el margen para cambiar cualquier cosa aquí es muy limitado o sea esto que estamos aprobando hoy aquí se ha bufoneado esta semana en el pueblo entonces no sé luego como os dijimos en comisión nos alegramos un montón que este año nos sumemos todos a la convocatoria de huelga general el año pasado no conseguimos que se sumase el ayuntamiento y este año pues como te dije os felicitamos y nos alegramos un montón del cambio de criterio y que sea todo el pleno del ayuntamiento el que anima a participar en la huelga general ya ya pero que sí que yo estoy de acuerdo en que todos y que todos debemos de intentar mejorar si consideramos que así lo tenemos que hacer pero es que siempre es un puntico más nunca nos conformamos te quiero decir que yo respeto toda la sensibilidad pero es que es muy difícil acertar muy difícil no solo con esto con todo pero bueno intentamos mejorar día a día intentamos que todas las sensibilidades estén de acuerdo con muchas de las decisiones que se toman en este ayuntamiento pero es que uff vale pasamos a dictamen votos a favor del dictamen votos en contra un voto en contra del compañero de Bildu y votos abstenciones tres tres estén vale venga pasamos a al 18 aportación al fondo de cooperación de desarrollo de la federación agarra y municipios y contextos he ha presentado una enmienda ante la celebración del próximo pleno municipal y en su punto número 18 aportación al fondo de cooperación de la federación navarra de municipios y consejos venimos a presentar la siguiente enmienda visto que en los últimos años la partida económica destinada a cooperación se ha quedado sin usar en un 50% en el fin previsto y que el porcentaje que destinamos a cooperación todavía queda muy lejos del 0,7% del presupuesto de este ayuntamiento proponemos aumentar la partida citada en un 25% por lo que se propone al pleno de Hercoyen que acuerde realizar una aportación de 5.000 euros al fondo local Navarro de cooperación al desarrollo ¿Algo que decir? Pues que hemos traído propuestas para colaborar para que se termine de ejecutar esta partida hemos traído propuestas concretas hemos traído propuestas con asociaciones trabajando desde Hercoyen hemos traído propuestas con asociaciones como Open Arms como el proyecto Itamari y siempre se han rechazado por parte de este pleno y parece que está claro que solo se colabora a través del fondo local Navarro de Cooperación por lo tanto lo que proponemos es aumentar esa partida puesto que todos los años o los últimos dos años al menos ha venido quedando la mitad de la partida sin utilizar sin destinar otro fin entonces bueno entendemos que hay que ir aumentando ese porcentaje de cooperación internacional y puesto que lo único que entendemos que tiene consenso es hacerlo a través del fondo local Navarro de Cooperación pues por eso lo proponemos hacer a través del mismo ente pero aumentar esa partida en un 25% algo que decir nosotros aportamos los 4.000 euros al fondo y ellos gestionan eso hasta ahí más votos a favor de la enmienda cuatro votos en contra dos tres cuatro cinco y seis abstenciones Jesús Marino gota la enmienda ahora el dictamen o el dictamen ya no dictamen ya no sé si hemos leído las enmiendas vista la solicitud de la Federación Navarra de Municipios y Consejos de participar con una aportación al fondo local Navarro de Cooperación al Desarrollo esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero realizar una aportación de 4.000 euros al fondo local Navarro de Cooperación al Desarrollo no obstante la corporación actuará según su superior criterio algo que decir al dictamen tenemos todo dicho votos a favor del dictamen todos votos a favor del dictamen sí unanimidad muy bien gracias a todos y a todas pasamos o a todas y a todos pasamos al punto 19 que este lo tenemos que pasar como urgente ¿no? urgente sí si queréis hablo yo un poco de lo que sé si me equivoco me corriges se hizo tomamos un acuerdo en el pleno para generar una nueva sede electoral en el centro María Mira en el creo que es el casco viejo de Orkoyen hicimos la solicitud nos han contestado hemos hecho una serie de gestiones porque parece ser que no es posible o si es posible habría que dividir una de las mesas que se plantearon como dentro de una de las sedes dividirla en dos para que se pudiera votar de la A a la M en un sitio y de la M a la Z en otro entonces no lo vimos muy razonable y traemos una modificación de eso os explicará mejor ahora Nerea porque está más al tanto bueno os explico todo desde el principio a Orkoyen le corresponden dos secciones y las secciones son en cómo se divide el pueblo para votar en cada sección sí que se pueden meter más mesas lo que pasó fue que tenemos ahora os explico dos secciones una la del centro cívico que estaría bien con dos mesas esa estaría bien pero en la sección número uno los locales de votación las mesas de votación están divididas una en el María Mira y otra en el local multiusos entonces lo que pasa es que en esa sección las secciones van desde los apellidos de la A a la Z entonces una persona que tiene un apellido diferente al de su familia con la que vive por ejemplo votaría una en el local multiusos y en el otro en el María Mira esto ya he hablado con el censo electoral y me han dicho que no que no puede ser o sea que las secciones si que puede haber más de una mesa pero todas tienen que estar en el mismo local entonces habría que para corregirlo habría que elegir o entre el local multiusos o entre el María Mira me dijeron que para la elección hay que tener en cuenta si los dos locales están accesibles para personas con discapacidad y luego el volumen de papeletas porque al ser elecciones del Parlamento Europeo de autonómicas y locales pues que habrá un gran número de papeletas y que lo tengamos en cuenta y luego aparte también como las elecciones generales pues está con tanta urgencia que este mismo planteamiento va a ser para las dos fechas y eso Vale o sea que se propuso la nueva sede electoral y nos han dicho que no no que si nos si nos han dicho que se podía dividir pero no tiene mucho sentido que mi compañero compañera y yo por tener apellidos diferentes aunque vivamos en la misma casa uno tengamos que votar en un sitio y otro tengamos que votar en otro pero se han dicho que no se puede no se puede no directamente pero es que es lo que nos propusieron que nosotros lo vimos enseguida como que no era muy razonable eso es lo que hay que elegir entonces lo que proponemos es mantener las dos sedes electorales como estaban hasta ahora una en el barrio de Cupueta y otra en el centro cívico y eso que más queréis decir alguna cosita pues que bueno que se planteaba hacer más mesas o así porque el argumento para volver a reabrir la de Cupueta en las últimas convocatorias se ha hecho todo en el centro cívico pues entendíamos que también había que aceptar allá no sabemos por qué no se ha podido separar digo que sea por calles la separación de las mesas es decir de la A a la Z pero de aquí para allá y de la A de la Z en María Meira de un lado para otro por calles igual igual te lo he explicado pero que no si te lo explico porque si no no lo he dicho claramente para poder hacer eso habría que hacer una sección más y a los cohen solo le corresponden dos secciones entonces ya solo por eso nosotros como dices era un poco se planteaba la tercera pues para facilitar también a personas mayores que están en el casco antiguo bueno pues dar más opciones para que la gente pudiera tener más alternativas y más facilidades para votar pues parece que no es así pues proponemos que se siga con la con la sede de Cupuete con la sede del centro cívico vale votos a favor del dictamen que se plantea uno dos tres cuatro todos unanimidad porque hay que votar que es la propuesta que se hace claro podría ser diferente vale pues gracias a todas y todos pasamos a la parte de control al punto número será el 20 o el 19 bis o como le queramos llamar resoluciones de alcaldía vale las resoluciones que ha habido desde el anterior pleno son la número 11 de 2019 hasta la 100 de 2019 y pasan del 17 de enero al 14 de febrero algo que decir a las resoluciones alguna cosilla que hayáis visto que queráis comentar vinculado a las resoluciones a ver hemos estado revisando y nos choca que hay sanciones por ir con un perro peligroso sin licencias sin microchips sin bozar de 42 euros y sanciones que están llegando por ir con el perro suelto que bueno ya tiene su recorrido que me consta que ya estuvieron por aquí de 60 euros entonces parece raro o sea que por tener un perro potencialmente peligroso sin licencias sin esto se han medido 42 y por llevar un perro cualquier tipo de perro suelto en concreto yo las sanciones he visto en el parquearía tarde bastante tarde en la noche son ya 60 o sea perros en algún caso un chihuahua que tiene la misma obligación de ir a tal chihuahua que el grande pero nos extraña un poco los importes eso está sin la ordenanza entonces es verdad que no tiene lógica y lo tengo apuntado para el pleno de marzo para cambiar la ordenanza para modificar la ordenanza pues vinculado a eso al principio de legislatura se convocó unas reuniones para hablar de la ordenanza de tenencia de animales se hizo como como estabas se quedaron una serie de cuestiones para aclarar había propuestas encima de la mesa y de eso no hemos vuelto a saber nada más entonces tanto los vecinos que participaron y si les pidió participar hicieron propuestas como nosotros mismos y algún otro grupo que hizo algún otro tipo de propuesta pues eso se quedó ahí en stand-by que se iba a trabajar la legislatura se acaba y no se ha hecho nada vale pues tenemos en cuenta a ver si podemos recuperar un poco todo eso si somos capaces de acordarnos de todas estas historias vale más con resoluciones no vale información de alcaldía tengo cuatro cosillas importantes bueno unas más que otras pero importantes estamos en contacto con los centros educativos con Auzalar y con Colegio San Miguel para poner en marcha unos talleres relacionados con las cajas nido en aquel famoso proyecto ATERPEAC que bueno vamos a empezar con la realización de unos talleres para los niños y niñas que están en los centros educativos ya con Auzalar ya está más o menos concreto el tema me falta ayer hablé con Vicky que iban a tener una reunión del profesorado pues para ver cómo lo encajaban pero bueno parece que estaban interesados entonces empezaremos de momento con esos talléricos vale carnavales el fin de semana este fin de semana este que viene no el siguiente hay un colectivo de vecinos y vecinas junto con el ayuntamiento que van a organizar los carnavales de Orco hoy en 2019 hay unos eventos ya programados nuestro trasladar el agradecimiento a todos y todas las personas que están relacionadas con la organización de los carnavales pues bueno pues yo me congratulo que haya colectivos que quieran organizar cosas y por eso pues cooperamos con esa organización y facilitamos determinadas cuestiones pues de locales pagamos una cuantía pues de en concepto de charanga bueno etcétera eso por ahí importantísimo ya tenemos a la técnica de igualdad tenemos contratada la técnica de igualdad Tere y yo tuvimos una reunión el otro día con ella pues es una persona muy mágica muy dinámica y que se va a encargar de dinamizar todo lo que es el plan de igualdad y quiere venir un día pues si no es comisión o pleno a explicarnos un poco es una persona es una chica que tiene pues experiencia en este tipo de trabajos viene de otros ayuntamientos y pues que sepamos un poco donde estamos que sepamos dimensionar que es el el plan de igualdad y como se puede llegar a ejecutar que seamos todos conscientes de que es un documento vivo que bueno que se puede modificar que puede ir un poquito más de prisa un poquito más de espacio bueno ella tiene mucho más experiencia que yo entonces os trasladará la información pero bueno es algo muy importante que tengamos ya la técnica de igualdad dentro de todo este trabajo que estamos desarrollando pues con el la creación del propio plan de igualdad primero del diagnóstico después del plan del protocolo de a la hora de actuar en casos de violencia machista etcétera pues bueno ahora tenemos la técnica de igualdad que se va a poner al frente del plan y a ver si lo podemos ir lo explico un poco también a raíz de toda la el examen tipo test que se nos hizo la otra vez con respecto a ver qué es lo que se estaba haciendo y qué es lo que no ya dije por resumir que una de las cuestiones por la que no se estaba haciendo muchas cosas en el plan de igualdad era precisamente por la técnica porque no técnico técnica que no teníamos contratado ahora lo tenemos entonces pues intentaremos que se desarrolle lo máximo posible y lo antes posible cuestiones relacionadas con ese plan de igualdad y luego otra cosa que os quiero comentar que también es importante si recordáis hace unos meses en una comisión os hablé de que estábamos en negociaciones con Nasubinsa para la construcción de una pasarela que iba a comunicar peatonalmente el casco urbano de Orcoyen con el polígono Arazur y Orcoyen si recordáis Nasubinsa tiene una gran parcela de uso a ver si os lo digo exactamente de uso espera un poquito de una parcela polivalente con usos dotacionales voy a sacar el convenio entonces ya os han vendido la parcela uno de los condicionantes del comprador parece ser que era que había que conectar el casco urbano de Orcoyen con la parcela y con el polígono entonces se pusieron en contacto una Asubinsa con el ayuntamiento de Orcoyen y después de todo el trabajo que hemos desarrollado técnicos municipales y yo personalmente pues hemos concluido en la firma de un convenio que lo que le supone a Orcoyen es que vamos a tener conectados a través de una pasarela por encima de la variante de Orcoyen conectado peatonalmente y en bici el casco urbano de Orcoyen con el polígono Arazur y Orcoyen eso quiere decir que vamos a tener conectados peatonalmente y en bici Arazur y la acción de Orza y una cosa que es importantísima que lo hemos hablado más de una vez aquí es el paseo de larga que el ayuntamiento se va a tener que hacer cargo del mantenimiento nosotros peleamos el tema del mantenimiento pero al final no ha podido ser y que Nasubinsa nos va a abonar en concepto de urbanización de carretera Chauri 75.000 euros porque Nasubinsa tenía mucho interés en que el transporte público comarcal todo esto estoy hablando de memoria espero no equivocarme el transporte público comarcal conectar el transporte público comarcal en pie o sea que luego hubiera una conexión entre el transporte público comarcal y esa parcela pues de manera directa peatonalmente hablando ¿no? entonces cuando estudiamos el recorrido que tenía que hacer una persona que se baja en la plaza Juslapeña para ir al polígono Aracios del Collen andando nos dimos cuenta que tenían que pasar por la carretera Chauri y por la urbanización que nosotros en esos días estábamos planificando entonces se le propuso a Nasubinsa que si querían que el ayuntamiento realizara ampliar la parte de acera que iba a ejecutar pues que de alguna manera sería un veríamos con buenos ojos que ellos participaran en parte del coste que supondría esa ampliación de la acera pues ellos lo han considerado así nos van a poner 7.075.000 euros que ya están en las arcas del ayuntamiento en las arcas municipales en concepto de esa urbanización vamos a tener conectado el casco urbano de Orcoyen con el polígono Aracios y Orcoyen y pues creo que dentro de ese trabajo que estamos desarrollando todos y todas en que Orcoyen esté lo mejor comunicado posible tanto peatonalmente como en bici sobre todo pues yo creo que es una buenísima noticia ¿no? y ahora nos falta la parte Pamplona Orcoyen tenemos la parte Orcoyen Zendea de Orzara Azuri paseo largo por decirlo de alguna manera y bueno a ver si vamos dando pasicos pero bueno esto me parece una noticia pues importante para Orcoyen ¿no? como lo de la técnica de igualdad que también me hace en notición entonces pues bueno que sepáis que eso está así que tengo el convenio que si lo queréis ver está a vuestra disposición y que una parte importante como digo es que tengamos esa conexión y que nos han abonado 75.000 euros sí que nos compromete a otra serie de cuestiones pues como que tenemos que tramitar el proyecto como si fuera una propuesta municipal y demás bueno entiendo pues puede ahorrarse determinados costes pero que entiendo que salimos muy beneficiados en toda esta negociación vale mociones tenemos una duda con este tema que cuando estuvimos el año pasado creo que fue ya viendo este tema no nos quedó claro de la carretera hasta donde va a estar la base de la pasarela lo que sería el camino ese que ahora eso se va a ejecutar algo se va a dejar así se va a hacer un camino van a hacer un camino de todo uno a la espera de que cuando se desarrolle si se desarrolla el sector club banca residencial pues eso pueda entrar dentro de la urbanización no condiciona la urbanización porque va por suelo que ya existe un desuelo público que es camino público entonces lo que no se quería hacer era algo que luego pudiera condicionar la urbanización posterior entonces lo que se plantea es un paso provisional no sabemos para cuánto tiempo que ejecutarán ellos y que y que va hasta la base de la pasarela como dices desde iba a decir casa Boris calle San Miguel 29 carretera Chauri eso perdón carretera Chauri 29 desde lo que decíamos nosotros donde vivía Zubieta antes o casa Boris carretera Chauri 29 ahí iría la gente iríamos por la acera de la derecha y luego pasaríamos el paso de cebra a coger el camino que subiría a la pasarela a cruzar a la variante y de la variante al polígono al ciberco que se tenga en cuenta puesto que la urbanización parece que ese tramo no va a ser muy grande la iluminación en ese tramo que nos generemos un punto oscuro aunque sea poner un par o sea aquí todo uno significa que no se va a urbanizar mucho pero que se tenga en cuenta porque al menos que haya un punto de luz en el camino por lo menos si no igual tendríamos que facilitar pues en el alumbrado público de carretera Chauri algún poco alguna iluminaria que vaya un poco en esa dirección igual hay que colocar un trámico de dos postes o algo pero que lo tengamos en cuenta vale estaremos teniendo en cuenta vale pero me parece que son cosas que pues importantes para Orkoyen ¿no? tanto lo de la técnica todo en general pero tanto lo de la técnica de igualdad como lo de la pasadela Orkoyen-Arazuri por decirlo de alguna manera o paseo de larga vale ¿mociones? ¿no? no hay nada ¿ruegos? ¿preguntas? una pregunta solo una pequeña como siempre os digo como siempre os digo si puedo lo contestaremos ahora y si no me imagino que nos habrán llegado a todos pues eso enhorabuenas por la piscina que está muy bien el interior y demás pero siempre tiene que haber un pero Carlos el agua caliente que a partir de las 7 debe estar en la hora no ya están están está Gustavo el gerente de la instalación están pues debe haber algún problema con los acumuladores y están los de Umi Clima pues dándole vueltas al tema que si es un problema eléctrico si es un problema de los acumuladores dándole están y nada solucionarlo pues como otras cositas que pues que cuando se ha puesto a funcionar pues se ha visto ¿no? incluso cosas pequeñas cosas relacionadas que si los tornillicos que están oxidados que si la hueca que si las burbujas del no sé cuál que bueno hay que sustituir un motor bueno pequeñas cosas ya 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 somos conscientes a ver si Gustavo y las Gustavo y la empresa que está de mantenimiento es capaz de darle solución lo antes posible es un poco un fastidio pero bueno ¿alguna pregunta más? no usted hasta que no acabe el pleno no puede perder nada voy a intentar ser breve para que pueda ya que ya estoy preguntando para que pueda contestar a ver respecto a las preguntas en el pleno vamos a volver a recordar que dice el real decreto 2568 de 1986 sobre el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales el ROF que alguna vez se nos ha recordado por aquí respecto a las preguntas primero define que es una pregunta que es cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del pleno y pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces que eso ya lo sabemos todos y lo más importante es cuando se responde entonces si esas preguntas se han realizado por escrito con 24 horas de antelación deben ser respondidas en la misma sesión o debidamente motivado el motivo por qué y si no si son oralmente o por escrito o durante la misma sesión se responderán en la sesión siguiente en julio del año pasado hicimos una serie de preguntas sobre el cumplimiento de la ordenanza de la euskera que todavía estamos esperando que se nos responda se recordó en septiembre que estábamos esperando se recordó en octubre volvemos a recordar o sea tenéis la obligación de respondernos yo ya he solicitado la contestación a la pregunta os parece muy bien tenéis como equipo de gobierno la obligación de respondernos a las preguntas última vez que recordamos en el pleno o acudiremos a otras instancias como hemos tenido que acudir otra vez porque llevamos siete meses esperando por la respuesta a unas preguntas pero aparte de eso en diciembre hicimos una serie de preguntas sobre árboles y un cerezo cortado y demás también están solicitados que también estamos esperando a que se nos responda el mes pasado hicimos una batería de preguntas tipo test como has dicho respecto al cumplimiento de la ordenanza del plan de igualdad que pasamos por escrito para que costasen hace una semana o igual un poco más más de 24 horas antes de este pleno y todavía no se nos ha contestado o sea yo te la he contestado antes no hemos si quieres te la vuelvo a contestar otra vez no tenemos no tenemos 20 y pico preguntas concretas o 18 concretas que que se que se pregunta alguna cosa concreta alguna general hombre nosotros si tú estás de acuerdo hombre si la valoración que se hace desde julio que es la respuesta lo que pasa que parece que no queréis darla por escrito que es que no se está cumpliendo la ordenanza de la euskera en su literalidad así como otra serie de cuestiones pues perfecto os ahorráis un montón de trabajo y reconocéis no estamos cumpliendo la ordenanza de fomento de la euskera con lo de igualdad y con el plan de igualdad que ya nos consta que se lo ha pasado a la técnica que acaba de entrar nuestro montón de preguntas que ya ni estaba aquí en la época en que se refiere pues lo mismo si reconocéis que se está incumpliendo el plan de igualdad y que se está incumpliendo la ordenanza de igualdad pues os ahorráis respondernos a un montón de preguntas si no pues volvemos a solicitar que se nos responda como marca la legislación ahora te voy a responder vamos a ver te guste o no te guste os guste o no os guste la respuesta va a ser la siguiente con respecto a la a la contestación de de la ordenanza de la euskera decirte que estoy convencido yo ya solicité las respuestas a las contestaciones pero bueno como no las tengo te voy a contestar yo estoy convencido que muchas de las cosas que dice esa ordenanza no se cumplen pero hay que tener hay que tener hay que ser consciente de que el ayuntamiento de Urcoyen tiene una hay como he dicho antes hay que saber dimensionar con que ayuntamiento trabajamos que medios tenemos y que posibilidades tanto de personal como de económicas tenemos entonces hacemos lo que podemos por cumplir la ordenanza lo máximo que podemos esa es la respuesta a la que a la primera pregunta y a la segunda he dicho antes que el ayuntamiento de Urcoyen ha evolucionado muchísimo en el en los trabajos relacionados con igualdad muchísimo no mucho sino muchísimo tenemos hicimos el diagnóstico de igualdad hicimos el plan de igualdad tenemos tenemos un protocolo de actuación ante las arresiones sexistas y ahora tenemos una técnica de igualdad eso me parece que es evolucionar muchísimo vuelvo a repetir que tenemos que saber dimensionar en que ayuntamiento estamos y que posibilidades tanto de personal como económicas tenemos intentaremos hemos intentado e intentaremos seguir cumpliendo el plan de igualdad al máximo que se pueda o sea si puede ser en su totalidad en su totalidad y si puede ser al 80% al 80% como digo ya se nos explicó el otro día la técnica de igualdad las planes de igualdad son documentos vivos que se cumplen se pueden modificar se pueden ampliar se pueden desarrollar unas cosas se pueden desarrollar otras mil historias entonces se ha cumplido lo que estipula el plan de igualdad no se ha evolucionado muchísimo esa pregunta te la he contestado y ahora me voy a hacer yo una pregunta porque también me la voy a contestar se ha evolucionado muchísimo en toda la relación con la igualdad en el ayuntamiento de Olcoy y en nuestra localidad sí y en Euskera también y en Euskera ya lo he dicho también lo mismo o sea la ordenanza de Euskera vamos yo he dicho por activa y por pasiva palabras textuales de la técnica de Euskera que habrá pocos pueblos en Navarra que cumplan su ordenanza de Euskera como lo cumplimos en Olcoyen pero bueno para que hablas de ella el 80% de la vida cuestiones contestadas ¿alguna cosa más? sí ahora de este pleno eso aquí se nos dijo respecto a los árboles que yo he pedido la información yo he pedido no te preocupes que le remitiré a la técnica de jardinería que es a la que yo le he remitido al concejal y a la técnica de jardinería le dije que recopilara la información para que yo os pudiera contestar pero no te preocupes que le diré que tenéis mucha pisa ¿en estos momentos se está haciendo la... mucha mucha prisa no tenemos porque se pidió en diciembre y estamos en febrero entonces si hubiésemos que teníamos mucha prisa no diríamos que teníamos mucha pisa pero no queremos que respondáis yo os dije que cuando tenga la información nos responderé vuelvo a repetir que esto no es el ayuntamiento para ponerle el gobierno de Navarra esto es un ayuntamiento humilde que tenemos unas limitaciones muy claras que alguien no quiere ver algún día yo lograré tú mismo dijiste que los árboles a ver cuántos árboles habían comprado si están ahí las facturas solo hacen un listado o sea no estamos diciendo que nadie nos diga este árbol este árbol este árbol sobre todo porque esto venía porque se están cortando árboles y no se están restituyendo no es cierto a ver vamos a ver que las preguntas son a mí la información va a ir en la línea que tú dices pero la tienen que recopilar para decir aproximadamente en estos tres últimos años se han sustituido 237 árboles donde no te vamos a decir pero te van a sacar supongo que estarán haciendo una recopilación de datos económicos y de trabajos que ellos tienen en los partes de trabajo para poder más o menos orientarnos hacia qué punto vamos ya se me adelantó que plantamos y sustituimos muchísimo más de los que quitamos eso para que vaya por delante pero bueno cuando tengan los datos os los pasaremos que no tengo ningún interés en que no se sepan todo lo contrario si yo quiero que se sepan no es posible y luego otra cuestión referida también a la falta de respuesta de este ayuntamiento en este caso a distintas personas incluso al propio consejo escolar de Eustadá pues puesto que no se les ha enviado pese a las continuas solicitudes de estas informaciones ni al colegio ni a vecinas que lo han solicitado incluso ya está por medio el defensor del pueblo me parece pues recordaros que a nosotros si tenéis la obligación de respondernos y de facilitaros la información entonces creo que conste en acta que solicitamos como así lo ha tenido que solicitar el consejo escolar del centro comarcal de Eustadá ante la falta de respuesta de este ayuntamiento entonces queremos solicitar y que se nos traslade uno copiar el convenio entre el ayuntamiento de Orcoye y el departamento de educación del gobierno de Navarra sobre la gestión y mantenimiento del centro educativo si lo hubiere entendemos que cuando el ayuntamiento recepcionó el colegio se habría firmado algún papel no, el dinero y dos rayades ya está suponemos igual la respuesta es que no hay pero bueno que se nos responda o que se nos facilite y por otro lado y esto vinculado a los dos colegios tanto de Eustadá como de San Miguel queremos información y que se nos facilite las partidas económicas de los últimos cinco años percibidas del gobierno de Navarra para ambos centros y para su gestión el consejo escolar lo solicitó sobre su centro nosotros entendemos que bueno queremos la información de los dos se está preparando de los dos colegios que se sepa que digo que se está preparando pero bueno ha tenido que haber la situación de que sea un acuerdo del consejo escolar que solicita la información ante según nos trasladan la falta de respuesta por parte de esta eso no es cierto porque yo he respondido personalmente a personas que han hecho sus auditores por correo electrónico por escrito en este ayuntamiento yo os digo a lo que nos traslada no pongo ni en duda ni a ellos ni a ti yo afirmo lo que nos traslada yo te he traslado que eso no es cierto vale eso es bien como te escuchará pues nosotros os creemos a todos la otra parte te escuchará y si tiene que decir algo sobre si le has contestado o no que te lo diga nosotros no ponemos en duda que se le ha contestado porque es lo que nos traslada que han tenido que hacer un acuerdo o el consejo escolar porque no tenían respuesta como no puede ser de otra manera bueno y luego otro tipo de preguntas que queremos preguntarte de una serie de cosas y en concreto queremos saber desde cuándo es conocedor este ayuntamiento de las siguientes informaciones que vamos a pedir explicaciones y si se ha adoptado alguna medida o se va a adoptar al respecto entonces queremos saber desde cuándo conoce este ayuntamiento que falta una cámara de seguridad en el centro ¿qué centro? en Auxalar desde cuándo o no igual no conocéis igual no sabéis la información que os vamos a trasladar y está sustituida vale pues eso está sustituida perfecto el 5 de febrero cuando se arregló el consejo escolar todavía estaba pendiente de hacer el curso empezó en septiembre me parece queremos saber desde cuándo conoce el ayuntamiento que no funciona la alarma del centro y que medidas se van a tomar o si se ha reparado ya se ha reparado vale queremos saber antes de la convocatoria del consejo escolar estaba reparado no me invito a los papeles que han llegado hasta el ayuntamiento pero nosotros hemos conseguido por otras vías porque no se nos han fallecido queremos saber desde cuándo conoce el ayuntamiento que hay goteras en el comedor escolar y que está pendiente de arreglar y si se ha tomado alguna medida se va a tomar al respecto desde hace tiempo se sabe y que las medidas que se han tomado ¿cuánto es más o menos? no, quiero que me digas el día cinco meses, un año tres meses vale espera y las medidas que se han tomado ha sido trasladar esa información al departamento porque el ayuntamiento considera que son defectos constructivos que son responsabilidad del departamento de educación perfecto luego se produce anegación por agua de los vestuarios de los trabajadores del comedor escolar lo mismo desde cuándo se se hace los trabajadores y trabajadoras del comedor escolar toda esa información aquí ha llevado más o menos a la vez o sea lo conoces desde el 5 de febrero que pone la fecha ponle 5, 6, 7, 8 de febrero que pone en el sello no, desde antes desde antes o sea que no se había o sea que pese a que sea que era conocedor no se había respondido no, perdona vale porque queremos saber déjame termina, termina que no hayamos respondido por escrito no quiere decir que nuestros técnicos municipales y nuestros trabajadores no estén continuamente haciendo visitas al centro precisamente no solo visitas sino que se han tomado acción se han realizado determinadas acciones para sufragar esos daños que tú estás generando bueno pues que nos pasen o sea luego cuando se nos dé la respuesta y ya más esto pues si se han hecho actividades que se nos listen vale luego queremos saber desde cuándo conoce el ayuntamiento que no funciona el sistema de calefacción y el colegio y si se va a hacer algo al respecto oye se nos traslada que el sistema de calefacción del gimnasio lleva estropeado al menos desde el curso pasado eso no es cierto no te lo digo yo el consejo escolar donde está presente la información que me traslada a mí los servicios municipales me dice que no es cierto la calefacción el año pasado funcionó del gimnasio este año cuando se ha puesto ha funcionado o sea no se sabe si ha funcionado hasta que se ha puesto en marcha porque desde septiembre no ha hecho falta la calefacción documento que se ha trabajado en el consejo escolar desde hace un año la calefacción de gimnasio escolar no funciona puesto que este documento es de febrero damos por hecho que es desde febrero del año pasado pues eso no es cierto vale no funciona y no se garantiza que funcione correctamente el sistema de agua caliente y fría del colegio eso si es cierto vale queremos saber desde cuando perdona uniclima ha estado por activa y por pasiva con Roberto intentando solucionarlo o sea que no os creáis que en el ayuntamiento no ha hecho nada ha hecho infinidad que se nos dé cuenta ya te lo estoy diciendo ya pero más detallado yo nosotros pasamos luego por ese bueno ya le tenemos al encargado que nos haga un informe si pues sobre todo por escrito para que no sea interpretable si no que sea por escrito y esto es lo que han dicho no 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 si si por escrito para que no haya malentendidos y luego que está pendiente o sea había solucionado hace tiempo tanto reubicar la puerta de entrada al patio infantil y hacerlo más grande porque no lo pasan así eso ya se dijo que no y colocar una puerta en un baño de educación infantil que comunique con el patio infantil que también está pendiente como asumir las cerraduras de las puertas o sea perdón asumir la adecuar las cerraduras de las puertas infantil que no se pueden cerrar desde el patio con lo cual se tiene que quedar eso es imposible desde el punto de vista de los recorridos de evacuación eso ya se dijo que no también vale perfecto entonces se nos dice que se ha dicho ya que no a lo de la valla y a lo del baño cuando se dio no a lo del baño no lo de las puertas ¿por cuál mañana dijo que no? por saber el año pasado no te puede decir exactamente qué fecha entonces queríamos saber por qué metiste en el pleno de marzo del año pasado porque en el pleno de marzo del año pasado según consta en el acta se dice lo siguiente aprobada por unanimidad al mes siguiente el señor alcalde informa sobre los temas siguientes y uno de ellos es a solicitud de los dos centros se están realizando pequeños arreglos aparcabicis, bancos acceso a baños eso se refería a ese baño y puerta más grande que se refería a eso porque así se nos dijo que se iba a ejecutar entonces ha pasado un año y pese a que se informó en pleno públicamente de que se estaba haciendo ahora nos encontramos una que no se ha hecho y dos que se dice aquí que no se va a hacer vamos a ver entonces ¿dónde está el cambio de criterio? ¿cuándo? ¿por qué? que yo sepa que yo sepa desde enero hasta diciembre es todo el año ¿no? yo en marzo puedo decir una cosa y a posteriori rectificar por diferentes cuestiones por ejemplo las de seguridad bueno aquí dice que se está haciendo entre otros es una puerta por la que no pasen silletas y se provocan tapones y es mover quitarle un trozo de baño y moverla vamos a ver a la dirección a la dirección del centro se le han propuesto alternativas a esa modificación de esa puerta y si no se hacen es porque no se quiere todo eso estará pasado por escrito como siempre se nos dice que aquí lo que no está por escrito consta que esas propuestas que se han hecho al colegio que se nos facilita no es que se está dando a entender que aquí no se hacen las cosas y se hacen muchísimas cosas no es que aquí se dijo que se estaba haciendo una medición que venía de viejo o sea que arrastraba se estaba haciendo y no se ha hecho nada no ahí pone que se estaba haciendo no que se iba a hacer por eso que se estaba haciendo no pero haciendo es también el trabajo de planificación si tú realizas un trabajo de planificación que luego no se ve que no se puede realizar por diferentes cuestiones pues no se hacen o quieres que pongamos unos pestillos por la parte de afuera de las puertas para que cuando haya un incendio esté el pestillo encerrado y luego los críos no puedan salir por ejemplo a ver primero que como no hemos visto ninguna de las propuestas que se han puesto encima de la mesa pues tampoco vamos a hacer nada en concreto te estás quedando de la puerta te has dicho que era un tema de seguridad y te hemos contestado respondido que vale que tiene su siguiente esto y lo estás mezclando con una puerta de acceso al patio que es estrecha que no pasan las silletas y que no supone es más lo que se está planteando es que la puerta esté más separada de la fachada que sé perfectamente lo que se plantea que ya se les dijo que no que se les dio la razón de por qué no se iba a hacer la puerta y no solo eso se les dio las alternativas para que hicieran ese acceso mucho más factible organizando las entradas y las salidas de los niños de otra manera como todo eso está por escrito que se nos facilite para poder encontrar muchas de las cosas ya estoy diciendo que son verbales no son por escrito pero verbal también nos dice la otra parte de muchas cosas que les habéis dicho de las comunidades pues entonces creyente lo que te da es un problema de credibilidad pues eso que nos ofrece más no de que nos ofrece más credibilidad a nosotros ah bueno sí sí por eso que es un problema de credibilidad tuya tu credibilidad con nosotros o la credibilidad de la escuela con nosotros que tú te creerás a quien consideras oportuno que te tienes que creer por eso pedimos la información por papel porque tú haces más cosas que tendrás que demostrar y ellos hacen más cosas que nos tendrán que demostrar hasta ahora nos las han demostrado ellos tienen papeles desde el ayuntamiento cero hemos recibido ni tan siquiera esta información ya ya San Miguel tendrá otros problemas que no 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 hemos dicho que queremos la información de los dos porque aunque esto lo ha planteado nosotros queremos la información de los dos centros sí 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 pero parece ser que a San Miguel no le pasa nada no no sí le pasa pero que hay una queja de consejo escolar una tras otra y que falta respuesta y esta misma mañana hemos estado con la dirección del centro a ver si se le había respondido para no traer el tema aquí porque creemos que la respuesta es de no o sea nos parece no sé ya que nos parece que tengamos que venir con esto aquí porque no se le responde a los colegios a los padres que solicitan información al respecto que se tenga que meter por medio el defensor del pueblo para que pacifierais la información pues bueno nosotros como os hemos dicho al principio de toda esta intervención a nosotros tenéis la obligación de facilitaros la información y la obligación de responderlo ya te he respondido entonces te gustará o no te guste la respuesta yo te he respondido sí nos ha respondido algunas cosas pero falta papel que vale lo que has dicho entonces queremos eso que has dicho que se le ha pasado esas todas propuestas que se han pasado como aquí siempre se ha dicho perdón yo la respuesta la serie como considero oportuno no como me digas tú que lo tengo que hacer ¿no? vale bueno pues esto ya marca cómo se responde está claro el tema de las preguntas y de las respuestas entonces bueno el ROG está muy claro para todo y para todos como quieres cuando queremos desde julio cuando queremos nos agarramos al ROG no cuando quieres el tema es que llevamos desde julio sin que se nos responda ¿a qué? a lo de euskera ahora se ha firmado pero desde entonces aún seguimos esperando y nosotros presentamos las preguntas claras para que nadie se vuelva loco las pasamos por escrito cuando se nos piden explicando todo lo que podemos facilitando y pues queremos que se nos responda igual pues ya te respondí si no bueno nosotros seguiremos insistiendo seguiremos preguntando y si se nos responde pues acudiremos a otra asistencia como se acudió a la legislatura no 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 tú acude a donde quieras si no pasa nada a ver y cuando os den la razón pues entonces lo celebras lo celebras no porque creo que no se han dado la razón todavía ninguna hombre si quieres te recuerdo la advertencia que te hizo el TAN en concreto a ti por una cosa que estabais haciendo estabais haciendo mal y estabais vulnerando derechos de los concejales ¿cuántas reclamaciones del TAN os han dado la razón a vosotros? no te he dicho que no os ha dado nunca yo te digo que te advirtió en la legislatura pasada sobre la documentación del pleno creo recordar sobre por algún tema concreto de cómo funcionaba el pleno que estabais incumpliendo la normativa y estabais vulnerando derechos entonces bueno no digas alegremente que no se nos han rechazado todas se nos han afectado muchas el 99% pero bueno seguimos con la misma política de a ver cómo pillamos a alguien entre medio y a ver a quién le sacamos los colores en vez de trabajar por nuestro pueblo pero bueno si hubieseis respondido al colegio al consejo escolar no habríamos traído este tema aquí nos han pedido que a ver si alguien le responde he dicho desde el principio que estamos preparando la contestación la interventora municipal aquí la señorita secretaria y el Mendas yo más no te puedo decir vuelvo a repetir que no sois conscientes de la dimensión que tiene el ayuntamiento de Orcoyer que no podemos estar a todo para todos para todas y en el momento o sea que somos una administración pequeña que parece ser que nos pensamos que estamos en el ayuntamiento de Boston no sé pero nosotros contestamos cuando podemos y de la manera que podemos las contestaciones hay veces que serán verbales otras veces que serán escritas otras veces tenemos una reunión como estuvo el director del colegio que estuvo en una reunión con nosotros del colegio UZALAR o sea he contestado por correo electrónico a personas que me han me han venido con cuestiones directamente relacionadas con UZALAR hemos tenido reuniones hemos acudido con los técnicos municipales en este caso técnica municipal el encargado del ayuntamiento en mogollón de veces infinidad no dos ni tres muchas con empresas técnicas para solucionar el tema del agua con hemos sustituido la cámara hemos arreglado el tema de la alarma infinidad de cuestiones si hace falta hacer un list lo haremos vale alguna cuestión más con otro tema una última pregunta con el tema MAPSA y el expediente sancionado por los de tema urbanístico se emitió una resolución donde se daba de plaza hasta el 15 de abril condicionada que se presentara antes del 18 de febrero el plan especial de la actuación urbana queremos saber si se ha presentado ya porque estamos al día 20 yo creo que se ha presentado no si creo vale pues que se confundió y si no pues que se la reclame o esta resolución no tiene o sea ya la ha incumplido vale alguna cosita más nada se levanta las es